Hermione, conviértete en ministra de magia conmigo. Capítulo 201 Jack P. Alokard no esperaba que la familia de sangre pura le respondiera de inmediato. De todos modos, todo lo que estaba haciendo ahora era simplemente plantar un clavo primero. Hasta ahora, las aparentes habilidades, riqueza y conexiones de Alokard se han puesto al frente de casi todos en el mundo mágico. Se puede decir que mientras no se suicide en el futuro, definitivamente habrá una figura número uno. En la arena política del mundo mágico. Todo el mundo siente curiosidad por saber que planea hacer Alokard y que pueden aportar sus acciones a él y a su familia. Después de todo, lo que ha hecho en el pasado ha aportado riqueza a muchas personas. Y esta sensación de expectativa era algo que nunca antes habían tenido para Fuge. Así es la gente, está bien cuando no hay esperanza, pero una vez que tienen expectativas, su estado de ánimo se volverá brillante y oscuro, ya sea para Sirius o para los empresarios del mundo mágico. Esto es cierto para todos ellos. Con la incorporación de Gemma Farley, las empresas controladas indirectamente por familias de sangre pura comenzaron a venir a discutir cuestiones de cooperación. Aunque son un poco escépticos sobre el plan de Alokard, que todavía está mayoritariamente en papel, no importa quién sea, su actitud será relajada siempre y cuando se laven en los baños finlandeses recién construidos en las afueras del pueblo y vean una película. Esto es puramente una recepción de negocios, de esas en las que puedes pagar las cuentas. Entre los muchos patrocinadores, el más grande es sin duda Fengya Wizard Clothing Store, que tiene una sucursal en Oxmeade. Es una empresa internacional, con cadenas de tiendas no sólo en Oxmeade y Londres, sino también en Estados Unidos, Francia, Italia, Australia y Grecia. Por lo tanto, ha estado decidido a ganar un evento internacional como el Torneo de los Tres Magos desde el principio. En la cabina de baño finlandesa recién construida en Oxmeade, se dice que fue traída de Estados Unidos. El representante comercial de Fengya Wizard Clothing Store se reunió con Alokard con franqueza e intercambió opiniones. Ante el patrocinio de 5.000 galeones prometido por su representante, Alokard incluso se olvidó de negociar por un momento, porque era más de lo que había pensado al principio. Originalmente, quería que tú o Fan Clothing Store pujara juntos, pero ahora parece que no es necesario, porque las dos partes no están en el mismo nivel. En cuanto a Madame Malkin's Robes Shop, sería mejor que una sastrería hecha a mano continuara vendiendo sus batas escolares. Vestidos como Golden Time, Swying Lantern y Sitche de Lignébula son absolutamente imposibles de aparecer en Madame Malkin's Robes Shop. No tenemos mucho tiempo para discutir, le dijo el representante comercial de Legant Wizard Shop a Alokard con gran riqueza. Sin embargo, su patrocinio no está exento de requisitos. Además de que los participantes deben usar trajes proporcionados por su empresa y disfrutar de derechos exclusivos de presentación de informes, también exigen que Hogwarts celebre al menos tres bailes públicos durante el Torneo de los Tres Magos, y similares. Informado por los periodistas. Esta solicitud superó en cierto modo las expectativas de Lokard. Solo puedo decir que, de hecho, son una empresa internacional muy conocida. Entendieron las reglas que establecieron muy rápidamente Griega. Yo, Lee tenía razón. El Congreso Mágico de los Estados Unidos de América ha hecho algo similar, le dijo el representante a Lokard. Incluso exigen que los magos utilicen los bienes de los patrocinadores antes de poder observar las gemas en la frente de la serpiente de agua con cuernos de Kidditch como decoración. Oh, ¿y qué? Lokard estaba interesado. El representante hizo un gesto de impotencia. Más tarde, el Magic Capitol Hill fue asaltado por un grupo de magos enojados para protestar por sus políticas, y el asunto no llegó a ninguna parte, es una lástima. Lokard abrió la boca sorprendido. Ellos también, quiero decir, ¿por qué? Debido a que la serpiente de agua cornuda y el pájaro del trueno son enemigos naturales, cada vez que un gran número de magos traen la gema de la serpiente de agua cornuda para ver el juego, habrá truenos junto al campo de Kidditch, seguidos de una lluvia torrencial, explicó el representante. Ya veo, personalmente estoy de acuerdo con sus términos de patrocinio en principio, pero tengo que pedirles detalles a mis superiores. En cuanto a la intensidad de la publicidad, tenga la seguridad de que no debe tener precedentes, aseguró Lokard. Entonces lo esperaré con ansias. El representante dijo con una sonrisa. ¿Cuál es tu película esta noche? La comedia de guerra británico-francesa, Escape from the Tigers Mode 1966, respondió Lokard sin pensar. ¿De verdad pueden cooperar con los franceses? Se sorprendió mucho el representante. Lokard inmediatamente refutó el prejuicio de la otra parte. De hecho, siempre ha habido, Merlin Bendice al director Dumbledore, y ahora está en Francia. Después de conseguir varios contratos de patrocinio importantes, Lokard descubrió, para su sorpresa, que ya se habían recaudado los fondos necesarios para la competición. Además, Lokard estableció este fondo de acuerdo con el estándar para que participarán cuatro personas, es decir, un pequeño aumento de un tercio con respecto a la serie de cifras calculadas por el señor Crouch, por lo que a los ojos de otros, Lokard en realidad la tarea ha sido excedido. El problema por el que todos en el Ministerio de Magia habían estado preocupados durante mucho tiempo no lo resolvió en dos meses. Lokard estaba muy orgulloso. Pero su trabajo no podía detenerse por esto. Los patrocinadores pagaron dinero real y él tuvo que mostrarles los resultados, por lo que se dio a conocer oficialmente la importante renovación de Oxmeade. Medio mes después, los aldeanos de Oxmeade finalmente entendieron por qué Lokard insistía en introducir agua corriente. Sin mencionar que sin esto, no habría hermosos baños públicos. Si muchas construcciones posteriores no cuentan con este sistema de suministro de agua, se estirarán cuando se necesite agua. Por ejemplo, Lokard abrió un terreno junto al lago para convertirlo en un campo de golf de Kidditz de 12 pines con 3 propósitos y plantó césped. Lokard utilizó la montaña detrás de Hogwarts para construir una estación de esquí debido a la nieve, que estaba conectada a Oxmeade mediante un teleférico mágico, y se construyó una cabaña en la montaña. El cine también aceleró su progreso después de recibir fondos suficientes. Aunque los aldeanos todavía necesitan ver películas en espacios abiertos, ha tomado forma un pequeño cine que luce bastante impresionante. Además, Lokard también utilizó el gran espacio abierto entre la parte trasera del pueblo y el bosque prohibido para construir un hotel único. Como quería ahorrar dinero tanto como fuera posible y porque el cuento de hadas británico Jackan de Peaville se difundió ampliamente en todo el mundo, Lokard de repente tuvo la inspiración de construir un cultivo en una gran sala de guisantes. Así que fue a Hogwarts para encontrar a la profesora Sprout, la decana de Ufflepuff. Después de preguntar sobre el propósito de Lokard, la profesora Sprout primero expresó sorpresa, pero luego lo pensó y dijo que podía intentarlo. Las enredaderas de guisantes mágicos comunes son demasiado blandas y muy fáciles de romper cuando están secas, no es seguro usar un hechizo de expansión permanente, porque si el mago que lanzó el hechizo muere, entonces la posada colapsará inmediatamente después de perder el fuente de poder mágico. Si Pulautet le explicó, así que personalmente sugiero cruzar los sementos del sauce boxeador con los guisantes mágicos y luego plantarlos en el bosque de Birnam para que puedan educar a sus descendientes, ellos. ¿El bosque de Birnam? Lokard parecía haber escuchado algo extraordinario. Oeste. Es el bosque de árboles mágicos, donde los árboles pueden comunicarse e incluso moverse. Resulta que los pasajes de Macbeth son ciertos, bueno, no entiendo nada de eso, confesó Lokard, ¿pero podrás hacerlo crecer para el próximo septiembre? La profesora Sprout pensó por un momento. Si los fondos son suficientes, debería ser posible. ¿Son suficientes cero cero galeones? Lokard mostró bondad hacia los demás sin pestanear. Hay demasiados carió, gracias, Gilderoy. El premio de mejoramiento de nuevas variedades de plantas mágicas del próximo año definitivamente será mío. Dijo felizmente la profesora Sprout. La profesora Sprout es una persona pragmática. Si dice que se puede hacer, Lokard tiene confianza en ella. Gracias, Pomona, y podrás tener una habitación para ti cuando crezca el Haxpea. Prometió Loart. No tuvo más remedio que usar Jack de Pea como hotel, porque Rosmercano quería expandir su taberna y no necesitaba expandir su negocio de esta manera, por lo que Lokard tuvo que encontrar otra manera. Pero si estuviéramos hablando de construir un hotel grande, el costo sería demasiado para Lokard. Además, el Hotel Resort realmente no tenía otro uso que el de recibir turistas, por lo que después de pensarlo, era más apropiado usar Jack de Guisante. Más importante aún, esto no hará que el Ministerio de Magia británico pierda la cara frente a los extranjeros. Incluso podía imaginar lo sorprendidos que estarían los Mugles cuando vieran esta cosa. Capítulo 202 Vacaciones de Ayoen Cuando llegó la festividad de Ayoen, con la alegría de finalmente tener unas vacaciones, los estudiantes de Hogwarts regresaron a Oxmeade. Después de ver los cambios en Oxmeade, no podían creer lo que veían. Ahora se ha convertido en un gran sitio de construcción y muchos espacios abiertos han sido rodeados por empresas constructoras desconocidas de cuyos nombres nunca he oído hablar y que están listas para comenzar la construcción. A diferencia de los métodos de construcción en el mundo Mugle, construir una casa en el mundo mágico no requiere colocar los cimientos y verter cemento, e incluso los pilares se pueden erigir a voluntad. Al igual que Gringotts, Benck y Burrow, se pueden ignorar hasta cierto punto. Medida De todos modos, con el encantamiento reafirmante y el encantamiento adhesivo permanente, no importa si la casa está construida torcidamente, por lo tanto, los ingenieros de esta empresa constructora no necesitan aprender matemáticas, mecánica y conocimientos de materiales, y son mucho más felices que los monjes que estudian ingeniería civil. Sin embargo, cada vez que el mago que construyó la casa estaba a punto de morir, enviaban un recordatorio para reemplazarlo con un nuevo hechizo permanente para lanzar un nuevo hechizo permanente en la casa. De lo contrario, tan pronto como la persona muriera, la casa construido se derrumbará. Entonces puedes ver una escena tan extraña en la aldea mágica. Las puertas, ventanas y otras partes donde el mundo Mugle puede comprar materiales de construcción están bien construidas, pero el edificio en sí está torcido y es indecoroso. Locard lo pensó después de ver el producto terminado y pensó que era bueno. Si un Mugle viene a vivir aquí, puede decirles que se trata de una aldea de arte donde muchos artistas de la arquitectura han dejado sus diseños inusuales. Como todos sabemos, siempre que algo esté relacionado con el arte, el estilo surgirá de inmediato. Uno tras otro, los diseños son tan repugnantes que incluso si los ojos de los modelos están levantados y entrecerrados, pueden usar el arte para justificarse sin saber que están insultando. Insultar al arte todavía insulta la inteligencia y la estética de las personas. Aunque Locard sintió que el producto final de Wizarding Construction Company era un poco extraño, le recordaba a esos chiqueros en el campo que se construyeron con ladrillos viejos en media hora, pero al menos era mejor que esas artes del arte. De los que sólo se jactaba su propia gente. Hay muchos de ellos, así que todavía puedes verlos. Espero que esos moogles puedan cultivar su tolerancia hacia las diferentes culturas. Pero a los estudiantes de Hogwarts esto no les importa. Sólo saben que se van a divertir. Algunos estudiantes de último año no querían venir al principio, pero después de escuchar a sus compañeros que regresaron la última vez que había algo nuevo en Oxmeade, también se apresuraron durante las vacaciones para ver de qué se trataba la película. Recientemente ha aparecido un mercadillo dentro de las cuatro universidades, especializado en la venta de todo tipo de artilugios. Poco a poco se ha hecho famoso entre los estudiantes, y también venden entradas para el cine de Oxmeade. Ese grupo de personas vendió entradas para la película que se proyectaría esta noche en las salas comunes de las principales universidades con casi una semana de anticipación, diciendo que se llamaba Terminator. Tan pronto como los estudiantes nacidos de Moogles escucharon este nombre, comenzaron a recomendarlo a sus compañeros, asegurando que definitivamente era una buena película, lo que también hizo que los magos de sangre pura sintieran un poco de picazón. Los estudiantes vinieron a Oxmeade para ver Terminator, pero la escena del sitio de construcción en Oxmeade les dio un olor inusual y sintieron vagamente que podrían estar ocurriendo algunos cambios en Oxmeade. Por supuesto, esos pequeños magos de sangre pura sabían lo que estaba pasando, pero esta vez también se sorprendieron por la mano del Ministerio de Magia. Era tan grande que no se parecía al Ministerio de Magia que estaba jugueteando con las cuerdas. No había tenido un aumento salarial en más de diez años. Después de ver esta escena, también tenían algunas expectativas para el torneo de los tres magos del próximo año. Tratar. Hermione y Ron ni siquiera compraron entradas para el cine después de llegar a Oxmeade y fueron directamente a Shriekinshak sin decir nada. En la oficina, Locart estaba dando una lección sobre los principios de la economía industrial a su única subordinada, Gemma Farley. Ayer estudiamos las leyes y tendencias de la evolución de la estructura industrial. Hoy vamos a estudiar tres teorías de organización de la estructura industrial, que se dividen principalmente en la Escuela de Harvard, la Escuela de Chicago y la Nueva Escuela Austríaca. Tendemos a comenzar con la Escuela de Harvard. Comencemos con el marco de análisis de la regla de los tercios y Gemma escuchó con mucha atención, porque de lo que Locart hablaba era del contenido de los libros de texto de política y economía de las universidades mugles. Era un conocimiento demasiado avanzado pero refrescante para el mundo mágico. Locart parecía demasiado cómoda cuando hablaba de las industrias futuras de Oxmeade, por lo que tenía curiosidad sobre en qué teoría estaba basando Locart sus planes. Después de hacerle estas preguntas tentativamente a Locart, recibió la oferta de Locart de tomar una clase. Para ser honesto, ella realmente no se lo esperaba, porque este tipo de conocimiento relacionado con el gobierno siempre ha sido considerado como una matanza de dragones por las familias de sangre pura. Es un secreto que cada familia sólo ha resumido durante mucho tiempo. Pero Locart las dijo con tanta libertad que no pudo evitar confundirla. Pero Locart le dijo que esto era conocimiento común entre los mugles, y aunque sólo aquellos que habían recibido educación lo aprenderían, en general era accesible a la gente común. Justo cuando Gemma estaba asustada, Locart se rió entre dientes y dijo que Gemma no tenía que preocuparse por estas cosas. No se preocupe, las teorías económicas mugles en los tiempos modernos básicamente sirven a grandes grupos financieros, por lo que no hay mucho progreso en esta área. El mundo mágico sólo necesita unas pocas personas talentosas para estudiar durante unos meses. Si entendemos los entresijos, no nos quedaremos atrás. Gemma se sintió aliviada y comenzó a estudiar en serio. Lo disfrutó y avanzó rápidamente en sus estudios. De hecho, no era tanto que disfrutara de la clase sino que disfrutaba el tiempo a solas con Locart. Es una lástima que las matemáticas de Gemma sean realmente malas, tantas teorías que Locart sólo puede decirle una conclusión y ella no puede comprender el proceso de derivación, cálculo y modelado, lo que no puede dejar de decirse que es una lástima. Parece necesario hablar con Dumbledore y pedirle que popularice las matemáticas, no, al menos la educación aritmética. Ya no podemos ser como el señor Wesley, mirando el número arábigo 20 y el retrato de Faraday en el billete y haciendo preguntas. Es su valor nominal. Justo cuando Locart estaba explicando los objetivos de la política de organización industrial a la señorita Farley, alguien llamó a la puerta. Gemma Farley abrió la puerta con una expresión de disgusto en su rostro. Mientras caminaba, todavía murmuraba en su mente, preguntándose quién era tan ignorante como para venir al Ministerio de Magia a perturbar la paz de otras personas el fin de semana. Si hay algún motivo especial, debe tener un ajuste. Como resultado, cuando abrió la puerta, descubrió que había dos estudiantes de Gryffindor afuera de la puerta y estaban discutiendo en voz alta. El rostro de Gemma se ensombreció de repente. Oh, eres tú. Esto no es un patio de recreo y no está abierto a los estudiantes. Gracias, oh, eres tú. Como también había estado en el club Locart cuando estaba en la escuela, Gemma tenía una vaga impresión de Ron y Hermione, pero por razones obvias, no les prestó mucha atención. Hermione originalmente estaba discutiendo con Ron, pero cuando se abrió la puerta, ella inconscientemente quería saludar a Locart, pero descubrió que la persona que abría la puerta era una mujer que no reconocía. ¿Quién eres? Estoy buscando a Gilderoy Locart, le dijo Hermione. Capítulo 203 Lección práctica Después de escuchar que Hermione estaba aquí para encontrar a Locart, Gemma la miró de arriba abajo varias veces. Especialmente cuando sus ojos se posaron en el cabello desordenado de Hermione y sus dientes que parecían un poco desiguales cuando abrió la boca de Gemma revelaron una sonrisa de desdeno satisfacción. El señor Locart está muy ocupado. Como puede ver, Oxmeade tiene una nueva apariencia ahora. Todo el mundo mágico se está preparando para el próximo gran espectáculo. Creo que es posible que no tenga tiempo para escuchar el crecimiento de niños y niñas. Problemas, le dijo a Hermione a la ligera. Hermione frunció levemente el ceño. Aunque no sé cuáles son los dolores de crecimiento, tenemos algo serio que preguntar. Oh, ¿qué podría ser eso? Gemma no tenía intención de quitarse del camino. Ron los observó a los dos hablando entre sí y de repente tuvo la sensación de que estas dos personas no podían verse a sí mismas en sus ojos en absoluto. Así que se inclinó ligeramente y miró hacia adentro desde debajo de los brazos de Gemma cruzados en el marco de la puerta, y efectivamente vio a Locart que estaba empacando libros. Profesor Locart. Gritó Ron, somos nosotros. Después de que Locart escuchó esta voz familiar, dejó de empacar sus libros. Oh, resulta que eres tú. Tiró el libro a un lado con indiferencia y luego gritó a la puerta. Señorita Farley, tienen una cita conmigo, déjeles entrar. Solo entonces Gemma notó los movimientos de Ron, o en otras palabras, solo entonces notó que había otra persona aquí. ¿No te enseñó tu madre que tal acción es de mala educación? Ella estaba un poco molesta. Parece que la educación de la familia Preweb no te ha afectado. El cabello rojo de Ron era tan icónico que Gemma no tuvo que pensarlo dos veces para saber que se trataba de otro Beasley. Al ver el conflicto en su puerta, Locart se sintió impotente. Incluso después de tanto tiempo de graduarse, Slytherin y Gryffindor todavía parecían estar en desacuerdo, o así lo veía Locart. No había manera, uno era su subordinado, el otro era el protagonista y futuro sucesor, no había manera de que Locart pudiera tomar partido. Dobby, hay un invitado aquí. Por favor, tráeme algunos bocadillos y té. Si no tienes dulces, cómpralos. Locart gritó en el rincón vacío de la habitación, tratando de suavizar las cosas. Desde la perspectiva de las familias de sangre pura, un elfo doméstico calificado no debería permitirte notar su existencia a menos que lo llames. Sin duda, Dobby ha implementado esto. Incluso si estaba ansioso por levantarse y preguntar a los amigos de Harry Potter sobre la situación actual de su pilar espiritual, de acuerdo con su espíritu profesional, aún así se contuvo y no salió hasta que Locart lo convocó. Suficientes dulces, maestro. Aún no hemos probado muchos de los nuevos productos del señor Ambrosio. Dobby apareció con un plato. Locart señaló una mesa de recepción recién agregada en la oficina y les indicó a los dos que se sentaran. Aunque Gemma no estaba contenta por haber sido introducida en su mundo, siguió la etiqueta básica y encontró una excusa para salir mientras Locart hablaba con los visitantes. Es sólo que ella ha recordado este rencor. Después de que ella salió, Locart comenzó su propia investigación. ¿Cuánto tiempo sin vernos, Ron y Hermione, acaban de decir que vendrían a verme si tenían algo que hacer, verdad? ¿Qué pasó recientemente? Muchas cosas, profesor. Las nuestras, las de Harry y las de Hagrid, tanto Hermione como Ron parecían un poco tristes, porque los acontecimientos recientes realmente los hicieron sentir un poco agotados. Cuando escuchó que Harry estaba involucrado, las orejas del gran perro negro que estaba duemiendo junto a la chimenea de repente se animaron. Primero come algunos dulces para hacerte feliz y luego habla de ello uno por uno, los consoló Locart. Siguiendo la narración de Hermione y Ron, Locart también se enteró de la situación actual en Hogwarts. El primero es Harry durante el partido de Kidditch con Uflepuz, los dementores irrumpieron repentinamente en el estadio para buscar. Como resultado, fue tomado por sorpresa y se cayó de su escoba y resultó levemente herido, mientras que su escoba Nimbus 2000 también voló junto al sauce boxeador y fue destrozado por él. Eso es realmente malo, pero ¿estás bien? Está bien, es solo que perdió su escoba y Harry estaba un poco deprimido, dijo Hermione con pesar. Uh, lo recuerdo, el Twin 94 experimental entregado por el Duel Club debería haber sido entregado, ¿verdad? Preguntó Locart de nuevo. Lo envié, pero a Harry no le gusta. Dijo que si se usa para duelo, su protección es buena, pero su velocidad es demasiado lenta. Y mucho menos superar al oponente, ni siquiera puede alcanzar la Snitch. Respondió Ron. ¿En serio? ¿Demasiado lento? Ron lo sabía muy bien. Es cierto. La escoba tiene protectores de manos, pedales, esquinas antigolpes y partículas antideslizantes. También está equipada con un freno de punto y un resorte amortiguador anticolisión. Es seguro, pero la forma general es todo destruido y la velocidad no se puede mejorar. Puede ser equivalente a la velocidad de barrer 5 estrellas o incluso 3 estrellas. Entonces, para la competencia, tiene que comprar una escoba nueva rápidamente. Locart asintió, pero la próxima competencia debería ser la próxima primavera y todavía hay tiempo. Puede aprovechar las vacaciones de Navidad para comprar una. Después de hablar sobre la situación actual de Harry, hablaron sobre Hagrid. Hagrid se portó bien durante un tiempo después de la persuasión de Locart. En la clase de cuidado de criaturas mágicas del grado inferior, les enseñó cómo proteger las orugas Flover y los gusanos espinosos. Pero luego, tal vez porque el proceso de enseñanza fue demasiado relajado, o tal vez porque su naturaleza estaba actuando mal, Hagrid finalmente se volvió loco. Primero presentó un animal muy controvertido a la clase de quinto grado. Un monstruo acuático clasificado 4x por el Ministerio de Magia, y pidió a los estudiantes que intentaran ponerle un cabestro en la cabeza. Inmediatamente después, sacó de la nada a un tipo grande de nivel 5x. Un bebé dragón de Mountain Tyrannosaurus, y lo usó para abrir los ojos de los estudiantes de séptimo grado. Los estudiantes tuvieron reacciones encontradas ante sus acciones. Algunos, como Ravenclaw, pensaron que era un poco excesivo, pero la mayoría de los Gryffindors expresaron su agradecimiento y pensaron que el nuevo profesor era bastante bueno. Después de que no pasó nada dos veces, finalmente volcó la tercera vez. Cuando introdujo hipodrifos de nivel 3x en el aula de tercer grado, un hipodrifo llamado Buckbeak atacó a Draco Malfoy. Aunque los estudiantes de Gryffindor estaban dispuestos a testificar que Malfoy se había causado la lesión enteramente sobre sí mismo y se negaron a saludar a Buckbeak, esto obviamente fue inútil. Lucius Malfoy llevó el asunto al Ministerio de Magia y utilizó el poder de su hijo. Por motivos de lesión, se pidió al Ministerio de Magia que ejecutara al hipodrifo. Debido a que estaba buscando casos relacionados con ejecuciones de animales y buscando disposiciones legales apropiadas, sólo leí tres capítulos del libro que me diste, Hermione le dijo a Locard con cierta vergüenza, pero tu tarea ya la hice, Harry. Y Ron ahora estuvo de acuerdo en que el trabajo de los elfos domésticos merecía respeto. ¿En serio? ¿Cómo lo hiciste? Locard estaba intrigado. Utilicé heurística y también les pedí que charlaran con los elfos domésticos cuando iban a la cocina a robar comida. Hermione parecía muy orgullosa, sabía que no eran personas de sangre fría. Muy bien. Elogió Locard, ha dado el primer paso para ejercer influencia. Cambiar las actitudes de los demás. El siguiente paso es el segundo, que es cómo influir en el poder judicial. ¿Influir en el poder judicial? Hermione se sorprendió. Sí, ¿no es eso lo que están tratando de hacer ahora? Les recordó Locard, la ley ahora es muy desfavorable para Buckbeak, y el señor Malfoy, quien está impulsando este asunto, obviamente está decidido a ganar, ustedes puedo pensar en por qué por qué si no? Porque su familia son todos unos bastardos. Dijo Ron enojado, no esperaba que no asumieran ninguna responsabilidad por lo que pasó el año pasado, y ahora son más audaces otra vez. Aunque todos sabían quién era el responsable de la cámara secreta, había muchas personas que querían mantener a Malfoy a salvo, y no a todos estos garantes se les pagó, por lo que al final simplemente fue expulsado del puesto de la junta escolar. Locard siempre ha tenido reservas sobre este tipo de desahogo emocional pero irracional. Sí, pero la mayoría de las veces la gente malvada hace el mal para obtener ganancias, no para hacer el mal. Entonces, ¿por qué Malfoy tuvo que matar a un hipogrifo? Una vez que entiendas esto, podrás ayudarlo con éxito a salirse con la suya. Si continúa así esto, hay una alta posibilidad de que sea ejecutado, dijo Locard para asustarlos. De hecho, no es un susto, porque de acuerdo con su enfoque ingenuo, el Ministerio de Magia definitivamente le impondrá la pena capital al final. Capítulo 204 Desviación de la trama Ron y Hermione se sorprendieron cuando escucharon la conclusión de Locard. Aunque no tenían ningún sentimiento por Bukbeak, les agradaba mucho a Grit, por lo que si a Grit estaba molesto por eso, no se sentirían mejor. ¿También crees que el Ministerio de Magia estaría dispuesto a... ¿eh, matar a un animal inocente? Hermione se sintió un poco incómoda. Al verla así, Locard negó con la cabeza repetidamente. Debido a varias razones, a las tres personas en el Triángulo de Hierro, como Perky, Malfoy, Funge, etc., no les gustaba el Ministerio de Magia, por lo que los tres prefirieron hacerlo solos durante la rebelión de Voldemort en lugar de buscar una solución. Solución política. Aunque los hechos han demostrado que el Ministerio de Magia es realmente un colador, después de la muerte de Dumbledore, los leones incluso abandonaron el arma de la política, lo que hizo que Locard sintiera que era un desperdicio de recursos. Mirando a Voldemort, comenzó a matar a la señora Burns de Luiz en Gamot, luego gradualmente atrajo miembros que creían en sus ideas y finalmente expulsó al Ministro Títere. Aunque esta técnica era un poco inmadura, al menos era hábil. Eliminó y sometió a propósito las fuerzas políticas de la facción León, y finalmente logró el logro de usar la fuerza para abrumar a otros. Si no fuera por el efecto del aura del protagonista, cuando innumerables mortífagos llegaron fuera de Hogwarts, el resultado se habría decidido, porque todo el mundo mágico ya estaba bajo amenaza. Afortunadamente, ese tipo todavía tiene el umbral insuperable de la vida eterna, de lo contrario el mundo mágico realmente no tendría nada que ver con él. De hecho, los signos del Triángulo de Hierro comenzaron cuando estaban en tercer grado. Preferían correr riesgos por su cuenta, usando giratiempos y capas de invisibilidad para repeler a los dementores y salvar a la gente. Sacó a Sirius y Buqueaki los dejó ir juntos, y se negó a trabajar duro políticamente para evitar que esto sucediera en primer lugar. Como dice el refrán, los médicos de tercera tratan enfermedades graves, los médicos de segunda curan enfermedades graves cuando aún son menores y los médicos de primera pueden reducir la probabilidad de que las personas se enfermen. Locard no se considera un jugador de primera, pero al menos puede ser un jugador de segunda. Hermione, Ron, por favor piénsenlo detenidamente. Si fueran el Ministerio de Magia, ¿qué elegirían después de lo que pasó Buqueaki? Por supuesto que investigaremos la verdad y haremos justicia a todos, dijo Ron sin pensar. ¿Y qué? ¿Y luego qué? Preguntó Ron estúpidamente. Entonces el Ministerio de Magia gastará mucho tiempo y dinero investigando el asunto, y la familia Malfoy cortará su apoyo financiero al Ministerio de Magia, y luego tomará represalias contra quienes promovieron la investigación. A Grit, que no se ha enterado cualquier lección, continúa desatando en el aula criaturas mágicas fuera de las normas legales seguirán dañando a los estudiantes en el futuro. Los expertos legales en el Daily Propet acusan a los que están en el poder de perder la justicia, y cada vez que algo le sucede a Buqueaki nuevamente en él. En el futuro, estas personas se aprovecharán de este mal manejo. Atac, Locard señaló un problema en el que no habían pensado. Buqueaki no es peligroso, bueno, quiero decir, si a Grit estuviera prestando atención, las voces de Hermione y Ron se hicieron cada vez más bajas, y estaba claro que su propia confianza no era muy fuerte. Después de todo, ciertamente hay una razón por la cual los hipodrifos se clasifican en el nivel 3X, y la persona responsable de establecer este estándar es el maestro Neut Scamander. Si incluso el último deluida contemporáneo piensa así, ¿qué calificaciones tienen para decir que no es peligroso, incluso si es excusable? Mira, no tienes forma de garantizar que algo no te suceda. Este es el riesgo. Incluso si no necesariamente sucede, no sucederá. Locard suspiró, pero pensemos en ello desde otra perspectiva. Si el Ministerio de Magia decide matar a Buqueaki, ¿qué ganarán o perderán? Ron dejó de hablar. Era obvio que estaba más allá de su capacidad permitirle pensar a este nivel. Hermione intentó responder con algo que entendió. Creo que, en primer lugar, la familia Malfoy estará muy satisfecha con esto y dará algunas recompensas monetarias a las personas relevantes, ¿verdad? Sí, pero lo más probable es que no sea dinero, sino algo más. A veces las transacciones políticas no son tan sencillas, dijo Locard con aprobación. ¿Algo más? Si hay algo más, aunque matar a este hipodrifo es un poco cruel, para el mundo exterior, el Ministerio de Magia ha resuelto el problema claramente y nunca volverá a atacar a la gente en el futuro. De una vez por todas, ha pagado el precio. El costo es sólo un hacha grande que puede cortar cabezas. Así es, ¿hay algo más? Y. El rostro de Hermione se puso más pálido mientras hablaba, obviamente dándose cuenta de algo, Ministerio de Magia, Hogwarts, parece que te has dado cuenta de este problema, Locard se hizo cargo de las palabras, debido a que el director Dumbledore está tratando de aislar la influencia del Ministerio de Magia en la escuela, si matas a este hipodrifo, no sólo puede golpear al secuaz de Dumbledore. Hagrid, pero también muestra de Dumbledore la integridad del Ministerio de Magia. También puede decirle a todo el mundo mágico que Hogwarts no es un lugar sin ley y que aún necesita aceptar las limitaciones del Ministerio de Magia. Ron, que parecía un poco confundido a su lado, finalmente entendió. Matar a Bukweat traerá muchos beneficios al Ministerio de Magia, pero para protegerlo, el Ministerio de Magia sufrirá grandes pérdidas. Eso es todo. Locard se encogió de hombros. En el análisis final, es simplemente una bestia a los ojos de algunas personas. No hay ninguna carga psicológica por matarla. Además, después de todo, es realmente doloroso. Malfoy no resultó herido en absoluto, dijo Ron enojado, ese tipo sólo estaba fingiendo. Madame Pomfrey sólo tardó tres segundos en curarlo y siguió aullando después. Sí, entonces viene la segunda pregunta. ¿Por qué Malfoy insistió en matar a Bukweat? Continuó preguntando Locard. Le guarda rencor a Hagrid. Gritó Ron. Debido a que Lucius Malfoy fue expulsado de la junta escolar, quiere vengarse y al mismo tiempo mostrar su fuerza e influencia en Hogwarts. Esta fue la reflexiva respuesta de Hermione. Locard aplaudió. Muy bien, parece que finalmente has descubierto la clave. ¿Te pero, justicia? Hermione intentó luchar de nuevo. Las llamadas regulaciones judiciales son todas hechas por personas. La gente necesita algo para regular la política, por eso crearon el poder judicial. Se puede decir que la justicia es parte de la política, pero la tendencia política nunca cederá el paso a las regulaciones judiciales. No te sugiera que es una pérdida de tiempo buscar casos judiciales, incluso con una persona que gira el tiempo, Hermione. Cuando Locard dijo la última frase, fue significativa, porque sabía que esto es lo que hizo la Hermione original. Perdió el tiempo en trabajos inútiles. Inesperadamente, después de escuchar sus palabras, Hermione le preguntó con curiosidad. ¿Qué es un giratiempo, profesor? Locard. Capítulo 205 Decidido a cambiar Locard de repente descubrió que parecía haber cambiado alguna historia sin querer. Debido a su verdadero nombre, Hermione siguió el consejo de la profesora Mkgonagad y abandonó la adivinación en su segundo año. Y como Locard enseñaba política, sentía que el contenido que se enseñaba en estudios Mugles no sólo era profundamente sesgado, sino también muy simple, por lo que no era gran cosa. Por lo tanto, cuando tomó cursos de tercer año, Hermione no tomó adivinación ni estudios Mugles en absoluto, y le dieron un horario de cursos normal. Ahora que sus cursos son normales, la escuela, naturalmente, no se molesta en solicitar un convertidor de tiempo para ella. Para ser honesto, darle a un estudiante un arma causal sólo porque puede elegir dos cursos más es demasiado exagerado. Locard de repente se dio cuenta de que algo andaba mal cuando supo que Hermione no tenía un giratiempo a mano. Parece que estos amigos ya no pueden tener una aventura al estilo Gryffindor como originalmente, así que si quieren evitar la muerte del hipogrifo, me temo que lo que necesitan no son actividades audaces. No, más importante aún, Sirius Black, pensando en esto, Locard inconscientemente miró al perro negro junto a la chimenea. Sirius estaba escuchando atentamente lo que decían los dos amigos de Harry, pero cuando Locard de repente dirigió su atención hacia él, no tuvo más remedio que girar la cabeza, sacar la lengua y fingir que estaba mirando a su alrededor. Esto es realmente un problema. Si este tipo muere prematuramente o vuelve a ir a la cárcel, el Salvador perderá una rara oportunidad de mejorar su crecimiento personal. En los últimos años, Harry no ha tenido mucha experiencia con diversas emociones, lo que lo aleja mucho de ser una persona sana. La familia Weasley le proporcionó amistad, amor y una relación cercana con una madre, pero le faltaba una persona a la que pudiera llamar padre y que le permitiera experimentar lo que es el amor de un padre. Sin Black, la personalidad de Harry está destinada a estar incompleta, por lo que es difícil decir si todavía puede confiar en el amor por su padrino para protegerse de la posesión de Voldemort. Silvigo y estaba claro que Locard inicialmente había planeado mantenerse al margen del incidente de la fuga de Black, pero la pérdida accidental del giratiempo por parte de Hermione le hizo sentir que necesitaba corregir este defecto. De lo contrario, no importa cuán grandiosos sean sus planes para el futuro, si tiene a ese lunático paranoico llamado Voldemort sobre su cabeza, entonces no podrá hacer nada. En cuanto al hipoglifo, te ayudaré a pedirle al ministerio que averigüe quién más está detrás de este asunto además de Malfoy. Además, le escribiré a Neutescar, señor Mander, y le contaré sobre Buqueac, le dijo Locard a Hermione. Después de escuchar el nombre, Hermione pensó que le resultaba un poco familiar, pero Ron gritó sorprendido. Es el señor Escamander. Le gritó alegremente a Hermione, definitivamente puede salvar a Buqueac. Aunque Neude no ha admitido que capturó Grindelwald en ese momento, los que sobrevivieron a las guerras de esa época ahora son leyendas y, naturalmente, su nombre le resulta familiar a Ron. Después de su recordatorio, Hermione recordó a esta persona, el compilador de sus libros de texto. Entonces, ¿hay alguna esperanza? Preguntó Esperanzada. Sí y no. Locard extendió las manos. Hermione obviamente no estaba acostumbrada a la forma burocrática de Locard. Uh, ¿esto es cuál es el significado? Quiero decir, la influencia del señor Escamander es grande, pero si él también se suma, la naturaleza del asunto cambiará. Puedes pensar en las razones. E incluso si intercede por Buqueac, no se puede pensar que todo esté arreglado. Todavía hay que encontrar formas de resolver los problemas de los que acabamos de hablar. Hermione suspiró. Lo sabemos, parece que este asunto es más complicado de lo que pensábamos. No importa. La gente siempre encontrará algunos problemas en el camino a seguir. Si puedes resolverlos, tus habilidades mejorarán gradualmente. Si no, entonces, es una lástima que Locard les haya dado una vacuna. Ron también parecía un poco decepcionado. Antes de venir, Hermione nos dijo que definitivamente encontrarías una manera, o, ¿por qué te topaste conmigo? Hermione le dio un codazo en las costillas y lo fulminó con la mirada. Tengo una solución, pero definitivamente no harás lo que te digo, así que lo siento. Locard se encogió de hombros. Hermione se llenó de alegría cuando escuchó que algo estaba pasando. ¿Qué puedo hacer? Es muy simple, ve a Malfoy, pídele que sea noble y pídele a Dumbledore que encuentre una manera de permitirle relajar las restricciones sobre la financiación de Lucius a la asociación de antiguos alumnos de Slytherin. Locard propuso un compromiso. Pero tanto Ron como Hermione parecían haber visto algo sucio. No, no le preguntaremos a Malfoy incluso si morimos, dijo Ron con firmeza. En otras palabras, la vida de ese hipodrifo todavía no es tan importante para ti. Locard pensó para sí mismo. Entonces comenzó a retractarse de sus palabras. Sabía que no harías concesiones, cuando por supuesto, la confrontación hasta el final también es una buena opción, especialmente si predices que tu oponente seguirá progresando. Definitivamente se aprovechará de ello, prometió Ron. Entonces luchemos, pero recuerda lo que acabo de decir, si quieres mantener vivo a ese hipogrifo, tienes que aislar a tus oponentes políticos tanto como sea posible, y al mismo tiempo ganarte a tantos aliados como sea posible. Y para eliminar las preocupaciones del Ministerio de Magia, por supuesto, es mejor dejar que algunas personas clave se beneficien de su apoyo. Aunque había decidido ayudarlos, Locard todavía no quería alardear al principio. Muy positivo ahora. Aunque el propósito de Dumbledore era entrenar a Harry Potter, el Salvador, el propósito de Locard era entrenar a Hermione para que fuera su sucesora, por lo que mientras la situación aún estaba bajo control, decidió aprovechar al máximo este incidente. Está bien, no tiene sentido preocuparse ahora. Después de todo, es feriado. Diviértanse hoy, veamos todos juntos una película esta noche. Ese Terminator es realmente bueno, y el actor que interpreta al gran robot también es un buen uno. Gui, parece muy concienzudo, en ese momento, Locard se sintió un poco triste. Quizás sea precisamente porque Arnold Schwarzenegger todavía tiene algunos ideales que hizo de California un desastre después de convertirse en gobernador. Si una persona tiene ideales pero no tiene suficiente cerebro, conocimiento y habilidades para implementar los llamados ideales, es probable que cause un daño mayor que aquellos que son indiferentes. Espero que Hermione no cometa el mismo error que es Schwarzenegger en el futuro, al menos no será como formar una familia. La asociación de promoción de los derechos de los elfos está llena de entusiasmo pero no tiene medios prácticos. Capítulo 206. Encuentro casual como todavía necesitaban comprar algunas cosas, Ron y Hermione no se quedaron mucho tiempo en la casa de los gritos y se marcharon rápidamente. Gemma Farley estaba tomando té negro en un asiento junto a la ventana en las tres escobas. Cuando los vio salir, puso un galleón sobre la mesa y salió del bar con aire de mantener alejados a los extraños. Pasó junto a Hermione sin decirle una palabra y entró en la casa de los gritos, cerrando la puerta detrás de ella. Por alguna razón, Hermione siempre sintió que la actitud de esta hermana mayor hacia ella no era muy amigable. Es más, también tenía una aversión indescriptible por esta persona en su corazón. Por supuesto, ahora sólo consideraría esta antipatía como los sentimientos de enemigo mortal entre Gryffindor y Slytherin, y no pensaría mucho en ello. En la habitación, aunque Gemma hizo todo lo posible por ocultar su tono, no pudo evitar revelar sus verdaderos pensamientos. ¿Esos niños pequeños vienen a menudo e interrumpen nuestro trabajo los fines de semana? Le preguntó a Lockhart. Para Lockhart fue realmente difícil responder a esta pregunta. No era correcto decir sí o no. Vinieron a mí para una consulta legal. Lockhart sólo pudo explicar primero. De todos modos, todos son personas del club y ocasionalmente necesito hacer planes para mi futuro. ¿Futuro? Gemma pensó por un momento y luego entendió a qué se refería Lockhart. No sé por qué, pero su temperamento se ha calmado un poco, pero todavía está preocupada por la entrevista en este momento. Invitada, todavía no tiene nada bueno que decir. Mi padre me decía a menudo que la energía de una persona es limitada y que es imposible contactar con todos. Siempre debes contactar con aquellos que te sean beneficiosos y útiles, dijo. Creo que podré decir cuáles me son útiles, gracias. Lockhart guardó esta frase en su corazón y no la dijo en voz alta. Aunque no habían estado en contacto por mucho tiempo, Lockhart ya había descubierto aproximadamente el temperamento de esta dama mayor. Era conocedora, cortés, arrogante y egocéntrica. Para ser honesto, nada de esto es sorprendente. Cuando una persona crece sin problemas y sus necesidades están básicamente satisfechas, sería extraño que no fuera egocéntrica. Esto no tiene nada que ver con su educación, sólo depende de su entorno. Cuando las personas establecen reglas y estándares en sus corazones, necesitan pasar por muchos reveses antes de poder finalmente establecerlas. Pensamiento y lógica, ¿es tan difícil establecer reglas y estándares en tu corazón, y mucho menos en un niño? Lockhart no tenía la intención de pelear con esa persona, ni siquiera intentar cambiar demasiado a gema, porque incluso según los estándares más estrictos, egocéntrico no era completamente despectivo. Las personas egocéntricas tienen dos características muy molestas al interactuar con los demás. La primera es que casi no tienen sentido del trabajo en equipo. Sólo consideran sus propios sentimientos y no prestan atención a lo que piensan los demás. Lobos de ojos blancos. Los demás no sólo no le estarán agradecidos por complacerlo, sino que los darán por sentado. Minkpa lo ha satisfecho mil veces. Mientras la mil uno vez no logre satisfacerlo, estará lleno de resentimiento hacia ti. Estos dos puntos son particularmente comunes entre la segunda generación rica, aunque no sea un dandy en el sentido habitual. De hecho, cuanto más educada y capaz es la segunda generación rica, más egocéntrica es. Cuanto más grave se vuelve, para este tipo de persona, no debes intentar complacerla, ni siquiera pensar erróneamente que se trata de una inversión emocional. Es una gran broma. Una vez que te rindas y le acomodes, él barra ella no pensará que te debe una deuda, sino que, como una bestia que sabe distinguir la irritabilidad de su presa, automáticamente te clasificará como. Un pueblo más bajo en su corazón. Una vez que esa persona te considere un subordinado, cuanto más lo acomodes, más serio se volverá. Afortunadamente, como burócrata, Locart ha visto demasiadas personas así y sabe que lo que les falta no es conocimiento, sino educación. O. Domesticación. Francamente, esto último resultaba más atractivo para Locart. Porque educar a una persona así requiere mucha energía y costo, y él no tiene tiempo libre, al igual que puede educar a Bellatrix, pero preferiría destruirla. Por el contrario, las personas egocéntricas son un desastre cuando trabajan juntas, pero son excelentes como subordinados. No le temen a lo desconocido y tienen fuertes habilidades de pensamiento independiente, lo cual es muy adecuado para cantar mala cara, o dejar que él sea responsable de nuevos negocios. Más importante aún, aunque esas personas no saben cómo respetar a los demás, entienden inherentemente lo que es la autoridad. Siempre que te ponga en la posición de un depredador, descubrirás que su propio servilismo no es el mismo. Incluso más que la persona promedio. Las personas que son pequeños emperadores en casa a menudo se ablandan cuando se encuentran afuera con personas despiadadas que están desesperadas por sus vidas y no se atreven a resistir en absoluto. La segunda generación rica que regaña a presentadores y celebridades de Internet en blogs, e incluso regaña enojado a las celebridades con las que juega porque no está contento con los juegos, pero cuando se reúne con esos funcionarios de segunda generación, sólo se atreve a dejar que se burlen y se rían. A él. Se hizo a un lado y bebió, sin atreverse a decir una palabra. Las personas que son arrogantes y mandonas frente a su propio personal de prevención de epidemia son humildes frente a los extranjeros, justifican activamente su mal comportamiento e incluso toleran el trato injusto que les sucede. Las personas que son egocéntricas al extremo son así, son sólo tigres de papel con una mirada feroz y un corazón tierno. Aunque ya había juzgado a su subordinado nominal, cuando Gemma Farley le dijo a Locard que no vale la pena contactar a algunas personas, Locard supo qué hacer. Lo siento, aunque no soy mala persona, también odio ser pasiva. Al observar los cambios en Oxmeade, Hermione no sintió nada todavía, pero Ron se sintió muy extraño. Debido a que el mundo mágico no es un lugar que se desarrolle muy rápidamente, los cambios no han sido muy grandes. Las operaciones de ingeniería civil a gran escala como esta son realmente raras. Pobre Harry. Ron no pudo evitar decir, no puede venir a un pueblo tan maravilloso, encontraré a Colin Crevey más tarde y le pediré que tome más fotografías del paisaje aquí, y luego llévalos de vuelta a las miradas de Harry. En ese momento, un sonido ahogado vino detrás de él. No, gracias, creo que puedo verlo yo mismo. Ron se sorprendió mucho cuando escuchó esa voz familiar. Se giró rápidamente y vio una cabeza flotando en el aire, que pertenecía a Harry Potter. ¡Guau! Gritó Ron, ¿aprendiste a aparecerte? No, acabo de hacer un mapa y resultó que había un pasaje secreto en él. Harry estaba obviamente muy orgulloso de haber asustado a sus dos amigos. Justo cuando estaba deprimido por no poder ir a Oxmeade, Freddy George lo encontró y le dio un mapa del merodeador. Aunque sabía que no era bueno para él hacerlo, Harry todavía no pudo resistir la tentación. Llegó al sótano de Oneiru que es desde el pasaje secreto de Oxmeade indicado por el mapa del merodeador. Hermione miró a su alrededor, luego bajó la voz y gritó suavemente. Harry, estás en peligro. Había pánico reprimido en su voz y Harry lo escuchó. Está bien, nadie se dará cuenta, estoy usando la capa de invisibilidad, le dijo Harry a Hermione mientras se quitaba la capa de invisibilidad. No hables de Filch y los dementores, es sólo la capa de Sirius. ¿Qué está parado al frente? De mí ahora, y no puede encontrarme, oh, ¿de dónde vino este perro? Harry estaba un poco desconcertado mientras miraba al gran perro negro que de repente apareció frente a él y luego lo miró con nostalgia. El perro del profesor Lockhart. Hermione también estaba desconcertada. ¿Por qué a los animales les gusta pegarse a ti? Serpientes, gatos y este perro, quién sabe, tal vez yo también tenga el talento de un druida, dijo Harry felizmente. Inconscientemente ignoró al perro de la tía Maggi al que le gustaba perseguirlo y morderlo. Probablemente porque había pasado tanto tiempo con el diente de Hagrid, Harry descubrió gradualmente que la docilidad de un perro tenía poco que ver con su tamaño. Se arrodilló y lentamente se acercó al perro. ¿Cómo se llama este tipo grande? Preguntó Harry. Mi nombre es Clan Wall, respondió Hermione. Un perro que se porta muy bien. Por lo general, no ladra mucho cuando ve gente. La última vez Crocsanks lo arañó varias veces y no se resistió. Después de escuchar lo que ella dijo, Harry se sintió aliviado y tentativamente puso su mano sobre la cabeza del gran perro negro. El gran perro negro levantó levemente la cabeza, con la lengua fuera de la boca y dejando que Harry lo tocara sin ninguna resistencia. De hecho, es un buen perro, dijo Harry con aprobación, entonces, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Justo cuando Harry dijo esto, un viento frío lo golpeó, haciendo que Ron se estremeciera. ¿Qué tal si vamos a las tres escobas a tomar una cerveza de mantequilla? Sugirió Ron. Depende de ti. Harry le dio unas palmaritas en la cabeza al gran perro negro, está bien, briquetas, regresa a tu habitación y disfruta de la chimenea. Nosotros también vamos a beber, oh, alguien viene. Mirando por encima de la cabeza del gran perro negro, arribió vagamente a varias personas vestidas con túnicas del Ministerio de Magia caminando hacia ellos. Rápidamente se puso la capa de invisibilidad sobre su cuerpo y desapareció en el aire. Ron y Hermione rápidamente se hicieron a un lado, fingiendo indiferencia, como si hubieran estado jugando con perros. A lo lejos, un hombre que vestía una burka estándar se acercó lentamente y se detuvo frente a Screamin Shack. Esto es, Woody, todo parece ir bien, ¿verdad? Un hombre barrigón miró hacia la puerta de la casa y le dijo a la persona que estaba a su lado. Sí, ministro. El hombre a su lado parecía un poco más reservado, pero su comportamiento era bastante natural. Miró el letrero en la puerta de Shriekin Shack y las palabras oficina del Departamento de Cooperación Internacional y Cooperación del Ministerio de Magia en Oxmeade eran claramente visibles. Ron los reconoció a los dos de un vistazo. Son el ministro de Magic Fudge y el señor Crouch. Deberían estar aquí para una inspección. Harry no quería causar problemas, así que se envolvió con más fuerza en la capa de invisibilidad y siguió a Ron y Hermione rápidamente hacia la barra. Vete, le susurró al gran perro negro. Aquí. Pero Sirius todavía no se iría. Que nadie se entere. Capítulo 207 Tutorial sobre cómo influir en el poder judicial, parte 1. Hermione y Ron abrieron la puerta de las tres escobas y esperaron específicamente para permitir que Harry detrás de ellos entrarán juntos. Sin embargo, el aire frío que entraron cuando abrieron la puerta inmediatamente hizo que varios bebedores en la puerta se quejaran en voz alta. Cierren la puerta rápido. Gritaron a los tres niños. Lo siento. Ron tuvo que aceptarlo por los demás, este perro también entrará. Oh, ¿no es ese el perro de Gilderoy? ¿Por qué no se queda en el cobertizo? Los bebedores lo reconocieron. Alguien del Ministerio de Magia está aquí, tal vez piensan que hay mucho ruido. Ron no quería llamar la atención, así que cambió de tema. Está nevando en el cielo, ¿se puede proyectar la película esta tarde? No hay problema. La atención del bebedor se desvió como se esperaba. Aunque el cine aún no está construido, el primer piso ya está utilizable. Solo necesitamos usar más ropa. Incluso si a todos se les proporciona una taza de chocolate caliente. Gratis, no funcionará porque el lugar está temporalmente. No puedo hacer fuego todavía. Gracias. Ron estaba satisfecho. Encontraron un asiento y dejaron que Hermione cubriera a Harry mientras Ron iba a comprar tres cervezas de mantequilla. Ya fuera un efecto psicológico o no, Harry sintió que la cerveza de mantequilla era simplemente la cosa más deliciosa que había bebido. A partir de hoy, había un cliente habitual en su lista de bebidas favoritas. Pero antes de que pudiera disfrutarlo por mucho tiempo, varias personas más entraron por la puerta del bar. El Ministro de Magia Cornelius Fudge, el director del Departamento de Cooperación Internacional Barty Crouch, y Gilderoy Lockhart y su asistente de oficina Gemma Farley si estos miembros del Ministerio de Magia no son lo suficientemente llamativos, entonces además seguido por el profesor Flitwick, la profesora Mkgonagall y Rubeus Hagrid, este grupo de personas es realmente llamativo. Torre Rosmer. Llamó Lockhart a la recepción, una mesa, no, juntemos tres mesas. Yo invito. ¡Oh, mierda! Hermione de repente se puso nerviosa, el profesor Flitwick también está aquí. Tiene sangre de elfo y es muy sensible a la magia. Ten cuidado, Harry rápidamente se inclinó y se volvió invisible. La ropa estaba más ajustada. El gran perro negro miró los movimientos de los tres pequeños y sonrió. Aunque sabía que probablemente quedaría expuesto, cuando vio la escena familiar de la cabeza de James emergiendo de debajo de la capa de invisibilidad, todavía no pudo contenerse y lo siguió. Sabía que no podría reconocer a su ahijado de inmediato, pero no podía evitarlo, incluso si fuera como ahora, sería mejor sentarse juntos. Aturdido, sintió como si hubiera regresado a hace quince años. En ese momento, parecía que él, James Potter, Lupín y Peter estaban sentados frente a las tres escobas, probando la comida en secreto a riesgo de serlo. Descubierto whisky no vendido a niños. Ese tipo de vida era realmente nostálgica, pero se la había llevado el viento, estaba tan distraído que no prestaba atención a lo que decía la gente detrás de él. Locard quería pedir un vaso de absenta para el ministro, pero Fudge dijo que era un día frío y quería algo dulce, así que pidió licor de grosella. Crouch no quería beber nada, pero para ser sociable, también pidió un vaso de algo dulce, y Hagrid pidió cuatro pinzas de hidromiel y la profesora Mkgonagall también pidió sus bebidas favoritas. Cuando sirvieron el vino, Fudge invitó a Rosmerta a sentarse con él y empezaron a charlar. «¿Usted también conoce a Hagrid, ministro?» Locard usó esta frase como pista. La primera frase fue «Nadie esperaba que sucediera este tipo de cosas. Si dijera que lastimó a la gente intencionalmente, me temo que nadie que haya estudiado en Hogwarts lo creería. Yo también lo sé, pero este asunto es muy difícil de manejar». El tono de voz de Fudge le recordó a Locard el de su jefe en su vida anterior. El tono de voz era exactamente el mismo. «Estoy bajo mucha presión ahora. Si no hubiera planteado esa acromántula antes, tal vez la situación sería mucho mejor ahora, pero, si no hacemos nada, no podremos explicarlo». Al público. «Maldita sea, esto es realmente un dolor de cabeza». Locard estuvo de acuerdo. Antes de sentarse, Locard notó que Hermione y los demás estaban sentados a una cuadra de distancia, y también notó el espacio algo incómodo entre el gran perro negro y Ron. Así que le guiñó un ojo a Hermione y les dijo que escucharan con atención. Estaba decidido a enseñarles otra lección a estos niños. Pus mucho esfuerzo en los preparativos para este torneo de los tres magos, pero el mayor problema es que no podemos reducir el costo de introducir algunas criaturas mágicas. Locard le dijo a Fuge. «Esfinges de Egipto, dragones de Rumanía y otros que deben introducirse, es mucho dinero», puede testificar el señor Crouch. «¿Cuesta mucho dinero?» Preguntó Fuge con el ceño fruncido. Pensó que Locard le pedía financiación, pero las finanzas del Ministerio de Magia estaban muy ajustadas y es posible que no pudieran gastar mucho presupuesto. Sí, esto se debe principalmente a que nuestra industria de cría de criaturas mágicas en Gran Bretaña está realmente demasiado atrasada. No sólo detrás de Grecia y Francia, sino también detrás de Egipto y Rumanía. Es difícil para mí encontrar granjas de dragones locales. Si también tenemos una nosotros mismos en este sector el coste se puede reducir al menos a la mitad», se queja Locard. Fuge instintivamente quiso deshacerse de la culpa. «No es mi culpa. La razón principal es que el maestro Scamander se opone a nuestra cría de criaturas mágicas con fines experimentales, por lo que todos sienten que no es rentable». Locard rápidamente les guiñó un ojo a la profesora Mkgonagall y al profesor Flituik. «Nadie lo culpa, ministro. Sólo estoy señalando la situación actual. Tenemos muy pocos talentos en este campo, incluso si hay personas que se destacan en esta área, como como Charlie Weasley, sólo puede ir al extranjero a trabajar en Rumanía porque no tiene conexiones industriales relevantes en China». La profesora Mkgonagall finalmente entendió lo que Locard quería decir. «Tiene razón, ministro. Siempre quise usar Thunderbird para enseñar a los estudiantes el arte de la transfiguración, pero los estadounidenses son tan oscuros que en realidad quieren venderlo por una libra. 70 galeones, esto es simplemente un robo. Pero no tenemos otra opción, porque ellos son los únicos que pueden criarlas», dijo Flituik armoniosamente, «también hay gemas de serpientes de agua adecuadas para que los estudiantes practiquen hechizos, y los estadounidenses nos han estado bloqueando». Sí, Severus se ha quejado más de una vez de que incluso si la producción de piel de serpiente africana es limitada, la sangre de salamandra todavía cuesta dos galeones por frasco, lo cual es demasiado. Además, el hígado de dragón en el callejón Diagón en realidad cuesta 16 oces por onza, sin embargo, este humi-killer debe usarse. Gastamos mucho oro para comprarlo en Rumanía cada año para esto. La asociación de farmacéuticos extraordinarios, señor Granger estaba tan enojado que destrozó algo en público la última vez por esto. Fudge miró esto y aquello, y finalmente se dio cuenta de que estas personas frente a él tenían algo para engañarlo. «¿Entonces? ¿Deberíamos construir nuestra propia granja de cría?» Preguntó Fudge. «Si queremos construir una industria, necesitamos talento, pero si los estudiantes solo están expuestos a las orugas Flauver en clase, entonces no se puede esperar que cuiden a los gipsos cuando se gradúen. Se trata del futuro de nuestro país y nosotros necesito informarle al público sobre esto en los periódicos». Lockhart parecía serio, como si estuviera hablando de algo importante para su vida. Fudge asintió inconscientemente. «Sí, esta es la obligación de nuestro ministerio de magia». Pero tan pronto como dijo estas palabras, se dio cuenta de algo nuevamente. «Ja! Casi me pasas». Él se rió. «Es solo un hipogrifo». «¿Es eso lo que piensas?» El sistema de palabras sensibles de PS Maoc se está volviendo cada vez más extraño, hay que cambiar dos K palabras más de una docena de veces. Capítulo 208 Tutorial sobre cómo influir en el poder judicial, parte 2, los ojos de Hagrid se abrieron de repente. No había descubierto lo que Mkgonagall, Flituik y Lockhart acababan de decir juntos hasta ahora. Lockhart se rió, por supuesto que no para ese tipo de asuntos triviales. ¿Cómo podemos usar asuntos tan triviales para molestar a ustedes que están ocupados con todo y preocupándose por el país y la gente? Esos son solo incidentales. Solo estamos pensando. Dejemos que el gente que ya está sufriendo. Es solo que su apoyo nos hace más populares. Por supuesto que Fudge sabía que Lockhart estaba diciendo tonterías y lo que estaba a punto de decir después era la clave, pero le gustó escucharlo, así que se permitió creerlo. Al igual que cuando vas a un salón de belleza, la gente siempre te dirá que eres hermosa, pero luego cambiarán de tema y dirán que tu piel está áspera y deshidratada, y luego te recomendarán varios productos de fisioterapia. El principio es el mismo. Lo mismo ocurre cuando las personas mayores asisten a clases de entrenamiento para la salud. Dirán que su función física, forma corporal y peso son estándar, pero que hay algunos problemas con sus indicadores XX, y luego recomendarán mucha alta tecnología. Drogas para usted. Por otro ejemplo, si vas al XX Bad Center, incluso si terminas tu comida en tres minutos, el concienzudo camarero te dirá esposo, eres increíble cuando termine, ejem, esto no cuenta. En resumen, cuando alguien dice algo bueno sobre ti, debes pensar en su próxima intención. Esto es cierto en la política y en la vida. Como era de esperar, Lockhart dijo la segunda mitad de su frase. Si este asunto puede resolverse, el pueblo británico estará agradecido por su gran contribución. Los magos de Gran Bretaña, ¿pueden entender lo que estamos haciendo? Lo dudo. Dijo Fugge. ¿No entienden que los precios de los medicamentos en el callejón Diagón han bajado? Pregunta retórica. Fugge pensaba que sí, pero todavía tenía un problema que resolver. Pero, Malfoy, quiero decir, ¿qué pasa si algunos padres que están preocupados por la educación y la seguridad de sus hijos tienen objeciones a este asunto? Flitu y Kim Kgonagall inmediatamente dirigieron su atención a Lockhart. Bueno, ministro, criar dragones es una gran inversión, desde lugares hasta personal e importación de huevos de dragón, Dios mío, creo que es posible que nosotros en el Ministerio de Magia no podamos hacer esto. Necesitamos absorber el talento privado y capital privado. Lockhart fingió estar muy angustiado. ¿Quieres decir, Fugge pareció darse cuenta de algo? ¿Crees que hay alguna familia en Gran Bretaña dispuesta a asumir esta responsabilidad? Lockhart mostró sus cartas. Si Fugge no entiende en este punto, entonces simplemente ha desperdiciado sus doce años como ministro. Ja! Creo que debería haber alguien que estaría feliz de asumir esta responsabilidad, susurró Fugge. Lockhart, Flitu y la profesora Mkgonagall se miraron y sonrieron cuando escucharon esto. Entonces depende de usted. Aparte de usted, nadie en el Ministerio de Magia puede asumir la importante tarea de contactar este asunto, elogió Lockhart. Bueno, creo que necesito hablar con algunas personas. Fugge finalmente se relajó. Si lo piensas detenidamente, los estudiantes de hoy se están volviendo cada vez más aprensivos. Recuerdo que cuando estaba en la escuela, tuvimos que arriesgarnos a lidiar con criaturas mágicas de nivel 4X para poder ensayar una obra, y el profesor Ketlegurn incluso perdió una de sus manos. Dicho esto, no es necesario seguir hablando. Aunque todavía no se han logrado las cosas, la situación general ya está decidida. Entonces varias personas cambiaron de tema con un entendimiento tácito y comenzaron a hablar sobre los cambios en Oxmeade, la película de la noche y los dementores que se habían vuelto honestos. Los ojos de Hermione se iluminaron cuando escuchó esto a sus espaldas. Entonces eso es lo que pasó, como se esperaba del profesor Lockhart, para resolver un problema no puedes simplemente comenzar con lo que ves en la superficie, tienes que analizar la lógica. Detrás de esto. Bukbeak está salvo. Ron todavía parecía un poco confundido. ¿Qué? ¿Qué lógica? ¿No están hablando de la granja de cría? Eres simplemente más estúpido que Hagrid. Hermione le puso los ojos en blanco. Para establecer una granja de cría, necesitan más talentos en este campo. Si quieren talentos, es necesario fortalecer el curso de cuidado de criaturas mágicas. Bukbe y el problema que entrar en este tiempo fue nada. Pero Malfoy no se rendirá, ese tipo, Ron frunció los labios. Es por eso que el profesor Lockhart sugirió usar la granja de dragones para hacer que los Malfoy se callaran. Dijo Hermione con una expresión de odio en su rostro. Ron no entendía todavía, pero Ari entendió algo. ¿Esto es política? ¿Hermione? Preguntó Ari en voz baja. Esto es política, dijo Hermione con firmeza, no es una simple lucha de poder, es administración y gobernanza. Aquellos que puedan hacer esto bien pueden traer beneficios a todo el mundo mágico. Ni Harry ni Ron dijeron nada, pero parecían haber escuchado algo. Ahora que lo pienso, he pensado demasiado simplemente en promover los derechos de los elfos domésticos desde el principio, pensó Hermione pensativamente. Si solo hubiera una persona que se beneficiara de ello, naturalmente nadie estaría dispuesto a promoverlo. Y deja de hablar de tus vómitos, Speu, 5. Ron se quejó, todos los demás están muy molestos contigo. Harry y yo fuimos a la cocina contigo, pero ellos, te han dicho en privado que no creen que vomitar sea nada bueno. Esperaba que Hermione discutiera con él, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué les haría pensar que preocuparse por los derechos de los elfos domésticos ese es genial y puede traerles beneficios? ¿O qué les importa? Hermione se volvió hacia Harry, como si quisiera obtener una respuesta de él. No lo sé, respondió Harry honestamente, pero todo el hospital está preocupado porque escoba nueva quiero comprar. Ya hemos perdido un partido de Kidditch y no podemos darnos el lujo de perder otro. Sweepinstar, no dije nada. Redwood dijo que Nimbus 2001 era bueno, Bey sugirió Comed 260 y Lee Jordan recomendó encarecidamente Bluebonnet, pero Cedric dijo que había estado prestando atención a Thunderbolt 5 durante mucho tiempo, oh, lo siento, Hermione, estamos divagando. Harry se disculpó rápidamente. No. Hermione estaba sorprendentemente tranquila. Kidditch, creo que entiendo lo que te preocupa. Entonces, ¿cuál es la escoba más rápida? Saeta de fuego. Dijeron Harry y Ron al unísono. Cuando se trataba de mencionar la saeta de fuego, la voz de Harry era un poco más fuerte, causando que las personas sentadas a su lado miraran confundidas, como si quisieran entender por qué dos personas aquí hacían tres voces. Harry rápidamente cerró la boca y continuó fingiendo ser transparente. Afortunadamente, la otra parte simplemente lo miró y ya no le prestó atención. Simplemente lo consideró como una alucinación auditiva después de beber demasiado. Entonces, ¿por qué no comprar una saeta de fuego? Preguntó Hermione. Ron respondió a esta pregunta para Harry. Es demasiado caro. Escuché que las piezas de hierro están hechas por duendes, pero su producción no puede mantener el ritmo, también sabes que mientras algo esté hecho por duendes, entonces es caro. Morir. Así es, pensó Hermione, ¿qué pasaría si los elfos domésticos aprendieran a hacer piezas de escobas? Serán encerrados juntos por todas las familias de sangre pura y esclavizados para producir piezas de escoba, respondió Ron sin pensar. Hermione se ahogó. Bueno, parece que tenemos que pensar en otras cienas. Capítulo 209 Sirius se da cuenta de su papel. Mientras los tres niños hablaban, el gran perro negro ignorado yacía perezosamente en el asiento, pensando en su pasado. No fue hasta que hablaron de escobas que su atención volvió a la realidad. ¿Firewolf, verdad? Es más caro, entonces, ¿cuál es el punto? Black estaba haciendo planes en secreto. Desde que Regulus Black murió debido a energía débil, Sirius Black se ha convertido en el único heredero de la familia Black, lo quiera o no la familia Black. Aunque Bellatrix, Narcisa y Andrómeda también provenían de la familia Black, al final todas tuvieron que cambiar sus apellidos. Andrómeda incluso se casó con los Muglestonx, por lo que todos después de distribuir una pequeña cantidad de propiedad, los derechos de herencia se cancelan automáticamente. En otras palabras, como la familia Black es la rama eternamente pura de los santos 28 sangre pura, toda la riqueza que han acumulado durante miles de años ahora pertenece a Sirius Black. Aunque Sirius no tiene idea de los recursos financieros de su familia, nunca le ha faltado dinero desde que era un niño, incluso si se escapó de casa, por lo que las palabras no hay dinero y no puedo permitirme un están en su diccionario. Mientras puedas comprar lo que quieras, el dinero no es nada. Ya había decidido darle a Ari una saeta de fuego. Pero hay dos preguntas. Primero, si Gringotts le permitirá retirar el dinero. Segundo, si debería usar su nombre real para marcar el regalo como suyo. Pero ya no tuvo que pensar en este problema de inmediato, porque fue resuelto por el grupo de personas a su lado que traidor más asqueroso. Gritó Hagrid. Las tres escobas al completo fueron silenciadas por la fuerte voz de Hagrid, como si no entendieran qué estaba pasando con esta locura. Juan Cougo me pidió que viera a ese bastardo de Black antes que Peter, lo haré pedazos con mis propias manos. Rugió Hagrid. Sirio. Descubrió que mientras pensaba, parecía haberse perdido algo sin querer. Él no lo escuchó, pero eso no significaba que Harry, Hermione y Ron tampoco lo escucharan. Después de que Fudge y los demás terminaron de charlar hace un momento, la conversación naturalmente giró hacia la película de esta noche, los cambios en Oxmeade y el ataque de Black. Rosmerca se quejó repetidamente de las acciones del Ministerio de Magia. Porque los dementores venían a buscar cada dos días, los residentes de Oxmeade no tenían intención de beber y los turistas de afuera también desaparecieron, y su negocio se vio muy afectado. Ella esperaba que el Ministerio de Magia pudiera eliminar a los dementores, pero Fudge no se atrevió a tomar esta decisión, porque si algo sucediera, su decisión de eliminar a los dementores definitivamente sería criticada. Por el contrario, si no se lo quitaba, incluso si Black atacara a Harry, no sería responsable porque ya había cumplido con su deber y había enviado guardias. En comparación con su propio futuro político, los pequeños inconvenientes en la vida de las personas no son, en su opinión, un gran problema. Pero no podía decir esto claramente, así que tuvo que hablar de ello y comenzó a exagerar la crueldad, la tiranía y el plan terrorista de Sirius Black. En su relato, Black traicionó a los Potter, luego apareció en Godric Sojo, esperando que su maestro matara a los Potter, pero al final escuchó la mala noticia de que su maestro estaba muerto y luego comenzó a escapar. En cuanto a la razón por la que fue capturado, fue porque Peter Petigrew lo encontró, y luego lo hizo volar hasta matarlo, y luego fue capturado por el Ministerio de Magia con la fuerza de 20 aurores. Rodeado, capturado, capturado y encarcelado. Tenemos razones para creer que Black está trabajando en un gran plan. Puede que esté planeando matar a Potter, luego reunir a los mortífagos y resucitar a su maestro, además, no está Gilderoy aquí también. Él puede hacerlo. Asustar a esos dementores. Para asustar a Rosmerta, Fudge exageró deliberadamente la ferocidad y el terror de Black, y fue tan alarmista como pudo ser. Al final, hizo que ella dejara de mencionar la eliminación de los dementores. Lockhart podía verlo claramente, pero no tenía intención de detenerlo. Acaban de pedirle al ministro que dejara ir a Agaritibuqueac. No podían simplemente saltar y abofetear al ministro de inmediato, ¿verdad? Además, todo el mundo salía a beber, por lo que no había necesidad de tomarse en serio asuntos tan triviales. Puede que les resulte indiferente, pero el gran perro negro que yacía cerca quedó atónito por un momento, ¿qué diablos soy yo? ¿He hecho alguna vez este tipo de cosas? ¿Quiero convocar a los mortífagos y resucitar al Señor Oscuro? ¿Estás enfermo? Aunque ya había adivinado que el mundo tendría algunos malentendidos sobre él después de su arresto voluntario, no esperaba que este malentendido fuera tan grande. Estaría bien si todavía estuviera en prisión, malentendido o no no tendría nada que ver con él, pero si su hijado era como ellos, pensaba que había traicionado a sus padres. Pero estos tres niños son tan inteligentes que deben poder encontrar la contradicción en los comentarios de Fudge, ¿verdad? Miró esperanzado a su izquierda, pero no vio nada. En cambio, de repente se vertió media taza de cerveza de mantequilla en el suelo y luego una taza vacía apareció de la nada sobre la mesa. Vamos. La voz reprimida de Harry salió. Se podía escuchar que estaba tratando de reprimir su ira. Se acabó, dijo Sirius a su corazón. Ron y Hermione lo siguieron apresuradamente y le abrieron la puerta del bar a Harry. Luego, cuatro líneas de huellas corrieron en dirección a One y Duques. Envía a Harry al pasadizo secreto y luego regresaremos de inmediato, le dijo Hermione a Ron. Ron tenía muchas ganas de decir que aún no había visto la película llamada Determinator, y como ya había comprado dos entradas, no podía desperdiciar esas seis monedas de plata. Pero viendo la expresión de Hermione, era obvio que ella no estaba negociando con él, por lo que Ron tuvo que obedecer después de murmurar dos veces. A Fudge, Crouch y otros obviamente no les importaba la partida de varios niños a su alrededor. Todavía estaban charlando alegremente bajo la influencia del alcohol. Aunque Fudge todavía no ha prometido perdonar a Buckbeak, al observar la situación actual, la actitud de Fudge es obviamente inclinada a dejar pasar el asunto. Hagrid vio esperanza y estaba de muy buen humor, así que después de beber un barril de hidromiel, se levantó cómodamente y se despidió de todos. Mkwanagall y la profesora Flituit también quisieron hacer correcciones. El estudiante renunció por motivos de tarea. Después de que los profesores de Hogwarts se fueron, sólo unos pocos colegas del Ministerio de Magia quedaron en escena. Frente a sus subordinados, Fudge ya no tenía que mantener su gracia, así que se dejó llevar por completo y comenzó a reír a carcajadas. Al ver los chistes verdes saliendo de la boca de Fudge mientras la velocidad del auto aumentaba gradualmente a 80 kilómetros, su estado de ánimo se volvió extremadamente alto, Gemma Farley, quien lo acompañaba a un lado, no pudo evitar fruncir el ceño. Los hombres de mediana edad pueden ser coquetos, pero no pueden ser grasientos. Pueden ser violentos y melancólicos, pero no pueden perder el control. Hay una persona que es mejor. Siempre mantiene un buen autocontrol y gracia, e incluso recuerda cambiar su vino por limonada mientras los demás no prestan atención. Capítulo 210 Llegada inesperada al ver que el ambiente ya estaba extremadamente acalorado, Locard no perdió tiempo en animar a los presentes a comprar dos casas en Oxmeade. Creo que también habrás visto que después de que termine el torneo de los tres magos y se construyan aquí las instalaciones del complejo y el mercado intermedio, el precio del terreno definitivamente se disparará. Locard te estaba vendiendo a todos con fuerza. Siempre que compres dos por adelantado. Una casa en un terreno, siéntete y no hagas nada, y tus activos se duplicarán en dos años. Si hubiera dicho esto hace tres meses, me temo que Fudge y Crouch simplemente se habrían reído. Pero antes de venir a Screaminshack para una visita no anunciada, ya habían visitado las instalaciones construidas. Se podría decir que el progreso de esta construcción está mucho más allá de su imaginación. Si Locard dijera esas palabras en este momento, ya no podrían tomarlo a la ligera. Después del torneo de los tres magos, vendrán más turistas aquí. Fudge no pudo evitar preguntar. Eso depende de si estás dispuesto o no. Locard sonrió con tanta fuerza que merecía ser golpeado. De hecho, además del complejo, también quiero construir un mercado comercial intermedio en Oxmeade. Está posicionado para reemplazar el mercado comercial Outlet de Cnocturna y regularmente permite que algunos mugles de alto nivel entren y negocien. Usa sus ganancias para compensar el oro que gastamos en importar productos industriales de mugles, y el Ministerio de Magia también puede recaudar impuestos para reponer las finanzas, por supuesto, esto es sólo una idea ahora, y la discusión no ha terminado. Aún comenzado. Fudge luchó por usar su cerebro, como si intentara descubrir los pros y los contras de la idea de Locard. Pero bajo la influencia del alcohol, se sacudió el mareo y finalmente se dio por vencido. Olvídalo, hoy no hablaremos de asuntos oficiales y lo pensaremos más tarde. Pero en cuanto a comprar una casa, quiero discutirlo con mi esposa y mi familia para ver cuánto dinero puedo conseguir. Para ser honesto, Hideru, te estás moviendo demasiado rápido. No esperaba que sucediera tan pronto, así que te pedí que vinieras a inspeccionarlo lo antes posible, dijo Locard medio disculpándose, medio satisfecho. Será mejor que actúes rápido. Después de realizar tantas cosas. Grandes proyectos de construcción a la vez, se estima que muchas familias encontrarán que el precio del terreno aquí va a subir. ¿Quién dice que no lo es? De lo contrario, ¿por qué lo mantendríamos en secreto en primer lugar? Fudge accidentalmente lo dejó escapar. Solo sé. Locard frunció los labios para adentro. Obviamente, el torneo de los tres magos debería publicitarse lo antes posible para que el Ministerio de Magia pueda maximizar los beneficios comerciales. Sin embargo, la alta dirección del Ministerio de Magia decidió organizarlo en secreto. Probablemente se deba a que algunas personas en él. El Ministerio de Magia quiere obtener algunos beneficios basándose en las lagunas de información, por ejemplo, comprando por adelantado algunos terrenos o acciones en industrias relacionadas. En términos de expresiones faciales, las personas del Ministerio de Magia y sus colegas en la vida anterior simplemente siguen el mismo modelo. Locard pensó para sí mismo. Locard luego se volvió hacia el señor Crouch. ¿Qué quieres decir? Mientras todos hablaban, Barty Crouch a un lado parecía muy callado y apenas hablaba. No fue hasta que Locard le preguntó que se movió como si algo lo hubiera despertado. Algunas personas hablan mucho después de beber, como Fudge. También hay un tipo de persona que se vuelve inusualmente tranquila después de beber alcohol. Parece una persona autista en un hospital psiquiátrico, como ahora Barty Crouch. La familia Crouch tiene aquí un espacio abierto y una casa de campo. Solo necesito encontrar a alguien que la amplíe. No parecía muy entusiasmado. ¿No más comprar nuevas tierras? Preguntó Locard, si lo dejamos así por unas décadas más, si lo dejamos para unas cuantas décadas más, ¿a quién le quedarán estas cosas? No sé si fue porque estaba diciendo la verdad mientras estaba borracho, pero Crouch accidentalmente dijo la verdad. Fudge y Locard guardaron silencio por un momento. Aunque Crouch y Fudge son enemigos políticos, como mago de sangre pura, Fudge siente que puede entender los sentimientos de Crouch. Incluso si la familia Fudge no es sagrada. 28 ¿Por qué? Mi hijo se ha ido. Para una familia lo más importante es la herencia, y la llamada herencia, para decirlo sin rodeos, significa hijos. Entre los sangre pura actuales de los Santos 28, la familia Gaunt se ha ido y la familia Prehuet también ha sido asesinada por los mortífados. Estas dos familias definitivamente están condenadas. En cuanto a los mortífados como la familia Black y la familia Lestrange, aunque aún no están muertos, el único heredero es encarcelado de por vida en Azcaba no será sentenciado a muerte si se trata de dar a luz a un niño. Se puede decir que es lo mismo ya sea que termine o no. Con Barty Crouch J.R. muerto y la esposa del señor Crouch también falleciendo, la familia Crouch quedará completamente aislada después de que Barty Crouch muera en unas pocas décadas. No importa cuánta riqueza ahorre, en el futuro se lo pondrá más fácil a los forasteros. En opinión de Fudge, Crouch no tuvo más remedio que adoptar uno y no tuvo otra opción. Fue precisamente porque sabían que el nudo de Crouch no se podía resolver que las otras dos personas no eligieron echar sal en sus heridas en ese momento. Otros no lo sabían, pero Lockhart sabía muy bien que su jefe todavía encerró a su hijo en su propia casa y lo encarceló con la maldición Imperius. Probablemente era demasiado pronto para decir que estaba desesperado. Después de que todos guardaron silencio por un rato, el señor Crouch finalmente volvió a hablar. Hilderoy, tengo algo que te preocupa. Parecía un poco serio. Lockhart se sorprendió un poco porque nunca había visto a Crouch pedir ayuda. Por favor, dímelo. ¿Planeas convertir Oxmead en un resort para que todos, incluso los mugles, vengan y se recuperen, no es así? Preguntó Crouch. Sí, tengo esta idea. No podemos simplemente sentarnos y ver cómo estas instalaciones construidas se desperdician, ¿verdad? Lockhart pensó que quería cuestionar su propia idea. ¿Qué tal invitar a un grupo de personas a probar rudique antes de presentar a los mugles? De repente a Crouch se le ocurrió una idea. ¿Cómo decir? Como sabes, hay muchos viejos como yo en el Ministerio de Magia. La mayoría de nosotros estamos a punto de jubilarnos, pero nuestras ciudades natales están dispersas por todo el Reino Unido. Es muy problemático reunirse conmigo. Quiero te invito durante la temporada baja. Vengamos todos a Oxmead a vivir juntos por un tiempo, juntemos por cierto y tratemos de formar una rutina, Lockhart no entendió por qué Crouch parecía dudar al decir esto, porque le parecía una petición completamente normal. Por supuesto, es un honor Lockhart miró a Fudge junto a él, creo que debería ser respetuoso con los veteranos que están a punto de jubilarse. Al escuchar que Crouch parecía querer retirarse, el rostro de Fudge apenas pudo contener la alegría. Si Crouch, su mayor oponente político, decide retirarse en este momento, ¿qué oponente tiene en el Ministerio de Magia? Así es. Gilderoy, no deberíamos hacer cosas solo por dinero. También deberíamos pensar de vez en cuando en cómo consolar a aquellos que han trabajado para el mundo mágico toda su vida, dijo Fudge apresuradamente. En su opinión, esto era pedir un precio por parte de Crouch. Siempre y cuando Fudge pudiera darle un paquete de jubilación satisfactorio, entonces estaría dispuesto a hacerse a un lado y dejar que Fudge asumiera el poder dentro del Ministerio de Magia. ¿A qué más puedo decir que no? Fudge ahora solo espera alcanzar rápidamente el precio de venta de Crouch y luego usar el honor de albergar la Copa Mundial y el Torneo de los Tres Magos para que el Ministerio de Magia cambie el apellido Fudge de arriba a abajo en un sentido real. Lockhart fingió dudar. ¿Quiere construir una zona de villas para funcionarios públicos jubilados en Oxmeade? Pero en este caso, ¿la gente se quejará de nuestro desperdicio de dinero de los impuestos? Para nada, ¿cómo pudo pasar esto? Fudge estuvo a punto de continuar, pero Crouch se negó. No es necesario. Sí, podemos comprar nuestro propio terreno y casa. Solo necesito un lugar limpio, espero que el Ministerio de Magia deje un espacio abierto al planificar. No hay problema, decidió Fudge en nombre de Lockhart. Al ver a Crouch mirándolo de nuevo, Lockhart también asintió. Puedes elegir lo que quieras en el espacio abierto detrás de Pixie Alvar. Gracias, probablemente me mudaré aquí pronto. Lockhart estaba un poco sorprendido por lo que dijo Crouch. ¿Venir aquí pronto? Crouch respondió inexpresivamente. Sí, el aire fresco en Oxmeade me ayudará. Me retiraré cuando termine el torneo de los tres magos. Lockhart empezó a sospechar que el señor Crouch tenía menos de 60 años este año, que era la edad óptima para un político, pero realmente quería jubilarse. ¿Le gustaría conseguirle una tarjeta VIP en el baño público? Preguntó. No es necesario. Crouch rechazó la amabilidad de Lockhart, nunca muestro mi cuerpo en público. Lockhart lo entendió, lo entendió por completo. Pd. Hora del domingo ¿Qué pasó con el dragón? Estrategias para permanecer soltero después de estar soltero durante mucho tiempo. Introducción. Debido a que es demasiado fuerte, la valiente Shilin ha estado soltera durante 26 años. Quizás porque ha estado soltera durante demasiado tiempo, el malvado dragón atrincherado en la montaña verde se ha vuelto más atractivo a sus ojos. Para no morir sola, Shilin decidió fingir perder ante el dragón malvado atrincherado en la montaña verde y darle al dragón malvado la oportunidad de ser su hombre. Si el dragón malvado desobedece, HMPH, golpéalo hasta que ceda, Nishizawa, renacido como un dragón negro, tiene dos sueños. 1. Cásate con Kuiwa, que vive en la cima de la colina de al lado, como tu esposa. Kuiwa es un dragón de hielo gigante. 2. Antes de que tengas 5.000 años, deja que el Kuiwa de la montaña de al lado te dé dos adorables bebés dragón. Ese día, cuando Nishizawa fue a confesarle su amor a Kuiwa en la cima de la colina de al lado, una mujer que sostenía una gran espada le bloqueó el camino. Dragón malvado, quiero que seas mi hombre. Dragón negro César. Capítulo 211 No pongas películas de guerra. Después de que varios miembros del personal del Ministerio de Magia terminaron de hablar sobre el negocio, todos entraron en el momento más relajante para los hombres. El momento de alardear. En este tiempo, todos los hombres son dioses que guían el mundo y no se atreven a hablar de nada en el mundo. Como Gemma Farley también era de una familia de sangre pura, nadie la evitaba cuando hablaba. También sabía que, al hacer arreglos para que ella asistiera, Locard le estaba recordando que dejara que su padre se preparara con anticipación, y tenía que aceptar ese sentimiento. Pero Locard no sabía que las familias de sangre pura habían comenzado a adquirir tierras y casas en Oxmeare desde muy temprano. Gemma dijo que la mitad de ellas tienen familias de sangre pura como accionistas. Solo habla de lo contrario, tras confirmar que Locard reconoce la situación, ¿cómo podría ser tan sencillo cuando quería comprar un terreno baldío? La mayoría de la gente pasaría más de medio año discutiendo con los residentes. De esta manera, sin el conocimiento de Locard, Gemma le hizo un gran favor, por lo que naturalmente quería ver si su elección era incorrecta. Se dice que uno dice la verdad después de beber. Las cualidades que muestra una persona después de beber demasiado son también el propósito de su investigación. Ella quedó satisfecha con el resultado. Ninguno de los tres hombres presentes tenía la intención de prestar atención a los pequeños pensamientos de la única dama presente, y seguían hablando. Locard no olvidó su papel ni siquiera en la pequeña charla, y siempre recibió elogios y diversión. Incluso Crouch, a quien no le gustaba mucho hablar, fue llevado por él a participar en dos temas. Hace este trabajo una cuchara blanca, ¿cómo? Antes, Gemma en realidad no creía que existieran las personas llamadas perfectas en este mundo, pero ahora empezó a tener dudas al respecto. Al ver que se hacía tarde, Locard invitó al ministro y a Crouch a ver una película juntos, y luego fue a la casa de baños a bañarse por la noche para terminar este día perfecto. Su moción fue aprobada inmediatamente, porque ni Fudgen ni Crouch habían visto antes la llamada película. Sin embargo, cuando vieron a Terminator interpretado por Schwartzenegger en la película, todavía se sorprendieron por los efectos especiales de la película Mugle. Robots asesinos del futuro, camiones que explotan, emocionantes tiroteos y varias armas asesinas modernas, estas cosas sin duda sorprendieron a los magos. ¿O, los Mugles también dominarán la capacidad de viajar en el tiempo en el futuro? Preguntó Fudge estupefacto. Tal vez. Locard dijo con incertidumbre. Es bueno asustar a los magos de vez en cuando, al menos para que desprecien menos a los Mugles, pensó para sí mismo. Efectivamente, Fudge se había recuperado mucho de la sobriedad. Si ese es el caso, todavía sería muy, problemático. Oh, Dios, ¿por qué una lata puede causar una explosión tan grande? Es pólvora, le respondió Locard de inmediato. ¿Te refieres a esa cosa que mezcla carbón, azufre y tierra del inodoro? Fudge no lo creía. Nuestro comité de experimentos de hechizos lo ha probado hace mucho tiempo, y esa cosa no es muy poderosa. Han cambiado la fórmula hace mucho tiempo, explicó Locard, los Mugles, como los magos, siempre son muy creativos a la hora de matar a los de su propia especie. Increíble, no es de extrañar que Grindelwald fuera tan, Fudge suspiró repetidamente. Locard miró a su alrededor y descubrió que los magos presentes tendían a estar un poco asustados. Al principio, cuando el gobernador en la pantalla expuso la parte superior de su cuerpo y miró a la cámara y dijo, quítate la ropa y dámela, las brujas presentes soltaron estallidos de satisfacción incontrolable. Pero cuando expuso el brillo metálico de su rostro, el aceite de motor brotó de sus extremidades, y luego llevó varios tubos de hierro negro y les prendió fuego y explotó, haciendo volar a la gente en pedazos, las brujas ya no pudieron reír, porque esto era realmente, horrible. El auto que usó cuando persiguió al protagonista y el cambio en su voz cuando engañó a la heroína también dejaron una impresión muy profunda en los magos. Esto es sin duda un pequeño spoiler de la tecnología de guerra Mugle. Entonces, al final de la película, Locard cambió sus pensamientos anteriores y tuvo que afirmar repetidamente que era una película de ciencia ficción y que Terminator era en realidad un actor normal, sólo usaba maquillaje y, aparte de esas armas de fuego, los vehículos, el Terminator T-800 y el viaje son tecnologías que los Mugles predicen que tendrán en el futuro. Dicho esto, la tecnología aún no existe y es probable que no suceda, aclaró Locard. Pero estas palabras no trajeron mucho consuelo a los magos, incluso si además de Locard, también había algunos jóvenes magos de familias Mugles que explicaban a sus compañeros que eran las películas de ciencia ficción. En otras palabras, ¿esas cosas llamadas ametralladoras son todas reales? Alguien preguntó de inmediato. Por desgracia, sí. Locard se encogió de hombros. ¿Qué pasa con ese tubo grande que tienes en el hombro y que puede disparar cohetes? Eso también es verdad. No significa eso que si no usamos hechizos protectores, habrá Mugles en cualquier momento. ¿Puedes llevar una de esas cosas y volar nuestra aldea en pedazos? Probablemente no, destruirnos no les haría ningún bien. Además, el Ministerio de Magia garantizará la seguridad de todos, y ahora somos confidenciales para los Mugles, tuvo que explicar Locard nuevamente. La persona que hizo la pregunta puso los ojos en blanco y de repente pensó en otra pregunta. Esas armas Mugles, en la película que vi, en realidad se vendían en tiendas, ¿verdad? ¿Cuánto cuestan? Nueve Locard quedó asombrado por la capacidad de este hombre para hacer inferencias. Una ametralladora que dispara cuesta alrededor de mil dólares, que son menos de cien galeones. ¿Menos de cien galeones? Sí, si pagas en efectivo, deberían incluirse balas. Ahora el mago no pudo calmarse aún más. ¿Los Mugles tienen tantas armas? Locard inclinó levemente la cabeza, luciendo un poco confundido. ¿Qué debo decir? En unos días les mostraré una película de guerra Mugle, para que todos puedan ver la guerra entre Mugles, detente. Gritaron Fudge y Crouch rápidamente. Fudge arrastró a Locard lejos de la pantalla, su voz era corta y llena de pánico. ¿Estás loco? ¿Cómo pudiste jugar algo así? Grindelwald usó esto para asustar a la gente de toda Europa. Locard quería decir que creo que esto es bueno. Al menos puede hacer que los magos se den cuenta de cuán grande es la brecha entre el potencial de guerra de los dos lados y evitar que la gente siempre piense que pueden controlar la magia con trucos como la maldición Imperius y Griega. Aparición. Mundo del melón. Para decirlo con dureza, incluso si esas personas en Downing Street están muertas, esta máquina estatal aún puede permitir que los Mugles ganen esta guerra, sin mencionar que hay una gran cantidad de magos nacidos de Mugles en el mundo mágico, y su posición es también es muy problemático, Locard nunca permitiré que le hagan daño a mi familia. Es por eso que Voldemort hizo la estrategia de reconciliar la situación interna primero y eliminar a todos los Mugles primero. Durante este periodo, sólo se atrevió a hacer cosas como volar dos puentes para los Mugles, sólo para darles una explicación a los magos de sangre pura. Porque sabía que si a los sangre sucia se les permitía informar a los Mugles de los cambios en el mundo mágico antes de que se estableciera el nuevo orden, él sólo perdería. Pero después de mirar el rostro de Fugge, Locard decidió que sería mejor no violar los deseos de la otra parte. Está bien ministro, eso es todo, asintió Locard, no hay películas de guerra. No, cada vez que se transmita una película en el futuro, debemos revisarla primero y luego transmitirla después de pasarla. Si es necesario, debemos eliminar algunas más, Fugge parece haberse dado cuenta finalmente de lo engañosa que es la película. Del impacto cultural que tiene. Vamos a darnos una ducha. Crouch se acercó para suavizar las cosas. Capítulo 212 Los logros de Dumbledore. En los pocos días posteriores a que Fugge y los demás visitaran Oxmeade, tanto Hogwarts como Oxmeade parecían tranquilos y no pasó nada importante. Excepto por el retrato en la entrada de la sala común de Gryffindor, el comportamiento de Sir Cadogan de cambiar frecuentemente las contraseñas molestó un poco a todos. Realmente no puedo soportarlo más, se quejó Ron. Black no es estúpido. Sabe que después de alertar a los profesores, definitivamente no entrará al castillo de la misma manera la próxima vez. Ese tipo, Cadogan, simplemente se está sumando a la obstrucción. Por supuesto que Ron se quejó por una razón, porque volvió a olvidar la contraseña. ¿Quién puede soportar cambiar las contraseñas más de diez veces en una semana? Pueden aprender de mí y escribir la contraseña en una hoja de papel, y luego mirarla antes de entrar al salón. Solo mírenla, les sugirió Neville Longbutton. Sí, pero ¿dónde está el papel en el que escribiste la contraseña? Preguntó Ron. Neville se tocó todo el cuerpo y luego dejó escapar un grito de tristeza. Vaya, olvidé mi contraseña en el dormitorio. La gente que esperaba afuera de la puerta se quedó sin palabras. Locard no esperaba que su jefe actuara con tanta determinación. Apenas dos días después de que se dijera a sí mismo que quería retirarse en Oxmeade, Crouch renovó su casa de campo detrás del Paboxeal a la velocidad de la luz. Aunque aún no se ha mudado aquí, Winky, el elfo doméstico de la familia Crouch, ha venido aquí muchas veces para renovar la casa y cultivar algunas frutas y verduras fuera de la casa. Locard descubrió que Dobby, el elfo doméstico de su familia, parecía tener algunos sentimientos por el elfo doméstico llamado Winky, pero porque Winky siempre había dicho. Nosotros, los elfos domésticos, no deberíamos tener relaciones sexuales sin el permiso del maestro. Estoy enamorado, por lo que no he podido ir por el buen camino. Pero Locard sintió que si Dobby no le hubiera dado esos dos calcetines, aún podrían ser buenos amigos. Oh, sería genial si ella también fuera una elfa doméstica libre, le dijo Dobby con pesar a Locard, ahora solo puedo ir a menudo para ayudarla y cultivar algunas verduras cuando ella no está. Locard no se comprometió. Ahora tiene un mal presentimiento. Es probable que su jefe envíe aquí en secreto a su hijo en un futuro próximo para evitar las visitas de sus colegas de Londres. Porque esta elfa doméstica llamada Winky nunca puede mantenerse alejada de su joven maestro Baigiu. Esto se puede ver por el hecho de que fue y salió de la casa de campo muchas veces pero se quedó menos de 20 minutos cada vez. Crouch se había quejado muchas veces de que había una bruja estúpida llamada Berta Hawkins bajo su mando. Lo que más le gustaba era ser entrometida y le gustaba mirar a su alrededor cada vez que iba a casa de algún colega. Además de esta estúpida bruja, debido a la alta posición de Crouch, también hay muchas personas que vienen a su casa a hablar de cosas todos los días. Si esto continúa, es probable que su hijo quede expuesto. Relativamente hablando, Oxmeade es mucho más seguro aquí, porque no mucha gente lo conoce aquí, y debido a la relación entre turistas y trabajadores de la construcción aquí, los aldeanos no se sorprenderán al ver a un extraño de vez en cuando, es razonable que Crouch elija aquí. Si este es realmente el caso, ¿debería tomar medidas? Locart estaba en problemas. Olvídalo, este año todavía me concentro en arreglar las cosas del lado de las negras y también tengo que seguir construyendo Oxmeade. En el peor de los casos, no empezaré hasta que comience la Copa del Mundo. Locart se consoló. Debido a que aparición no es confiable para viajes internacionales, incluso alguien como Dumbledore tardó medio mes completo en regresar de su viaje a Francia. Al ver nuevamente al director en su oficina, Locart inmediatamente lo saludó con entusiasmo. Puedo decir por tu expresión que debes haber regresado a casa con la carga completa esta vez. Locart ayudó diligentemente a Dumbledore a quitarse la bata. Para ser honesto, me preocupaba que Black causara problemas durante tu ausencia. No esperaba que fuera tan honesto. Dejé a Fawkes en Hogwarts y le dije a Minerva que podía convocarlo en tiempos de crisis. Debería estar bien. Dumbledore parecía muy tranquilo. Phoenix se quedó, entonces, ¿cómo llegaste a Francia? Locart estaba un poco confundido, ¿montaste en una escoba? ¿O en una alfombra voladora? Aunque hay un tren expreso con destino a Europa en el andén 7% de la estación King's Cross, hasta donde Locart sabe, solo puede ir a algunas aldeas mágicas europeas. Si quisiera llegar a París, Dumbledore tendría que utilizar otros medios de transporte. Pero pase lo que pase, Locart no podía imaginarse a Dumbledore montando una escoba en su mente. ¿Escoba? ¿Por qué debería montar en una escoba? Dumbledore también parecía un poco confundido. Pero no trajiste a Fawkes contigo, ¿te llevaste la alfombra voladora? Locart estaba desconcertado. Dumbledore entonces entendió de qué estaba hablando Locart. No, Hilderoy, por primera vez hoy, descubrí que tú también tienes un pensamiento habitual. Dumbledore mostró una sonrisa de niño mayor, estás demasiado concentrado en pensar en ciertas posibilidades, por lo que te pierdes los métodos convencionales. ¿El método convencional? Sí, de hecho volé allí, el aeropuerto Heathrow de Londres, British Airways, Boeing 747. Locart estaba realmente ahogado. ¿Qué, un avión? Pensé, genial, parece que incluso algunos de los mejores magos de la década de 1960 todavía cometen algunos errores ridículos de vez en cuando. Dumbledore parecía muy relajado, pero creo que es más importante que cómo llegué allí, deberías estar más preocupado. Las promesas que recibí en París. Ciertamente. Locart le trajo té a Dumbledore y se sentó frente a él. Por mucho que quisiera jugar al truco de una buena noticia y una mala noticia, desafortunadamente, todo lo que traje fueron buenas noticias. Dumbledore tomó un sorbo de té y dijo, puede que sea un poco problemático para ti. ¿Qué problema? Locart se sintió aliviado al principio cuando escuchó todo son buenas noticias, pero luego quedó enganchado por la traición de Dumbledore. La primera es la Asociación Africana de Magos. En principio, permiten su inversión en Nigeria y están dispuestos a brindarle servicios de seguridad, pero también tienen un requisito. ¿Cualquier solicitud? Nos pidió que persuadiéramos a los jefes mugles británicos para que presionaran a Gambia, un país de África, dijo Dumbledore. ¿Jefe? Locart estaba simplemente desconcertado. Lo hicieron de nuevo en Gambia. ¿Qué cosa rara? No esperaba que el pequeño país que completó por sí solo la tarea final de desafiar a los cinco miembros permanentes de las Naciones Unidas se convirtiera en un monstruo y llegara al mundo mágico. Dumbledore respondió a su pregunta. ¿Por qué el presidente de Gambia, Hamé, anunció recientemente que lanzará una caza de brujas a nivel nacional? Locart. La tía del presidente Hamé murió de una enfermedad misteriosa, y él creía que era una maldición lanzada por brujas de Gambia, por lo que llevó a cabo una persecución a nivel nacional de mil mujeres y las obligó a admitir que eran brujas. Locart. Lo que es más importante es que en realidad hay dos brujas entre las más de mil mujeres, y están relacionadas con cierto profesor de la escuela de magia Ouagadou, así que, no sé si puedes hacerlo, preguntó Dumbledore. Locart de repente sintió que algo andaba mal en este mundo. Son brujas. ¿Cómo se puede atrapar a una bruja? Estamos a finales del siglo XX, pero todavía hay un presidente de un país moderno que cree en las brujas y, como los magos de la Edad Media, ha lanzado una campaña para cazar y perseguir a las brujas. Esto es realmente mágico. Porque no son buenos estudiando, y pocos de los hechizos que han aprendido pueden usarse para luchar y escapar. Además, sus hijos también están aquí, por lo que no pueden huir, así que, Dumbledore hizo una expresión de pesar. Entiendo, es un asunto trivial. Locart sacudió la cabeza con impotencia. Patrocinar a 2NG para que presionen a los miembros del Congreso y luego pedirles que condenen públicamente el comportamiento inhumano de Gambia y lo publiquen en los periódicos, esta no es una tarea difícil. Bueno, Balagide me dijo que mientras podamos hacer esto, él protegerá la seguridad de nuestras inversiones británicas en África. ¿Qué promesa tan tranquilizadora? Locart se encogió de hombros, ligeramente sarcásticamente. Dijo que no creía que una organización que ni siquiera podía proteger a su propia bruja pudiera proteger el petróleo. ¿Qué pasa con la segunda cosa? La segunda cosa es que los franceses, con respecto a esto, me gustaría preguntarte primero, ¿qué es Dujou? La confusión en el rostro de Dumbledore era clara. PD. El país más poderoso del mundo, Gambia, realmente lanzó una caza de brujas en 1994-2333. Capítulo 213. También preparado para un día lluvioso. A Locart no le sorprendería escuchar la palabra uranio de boca de cualquier mugle, pero a Locart le sorprendería que viniera de un mago, incluso del mago más famoso de Gran Bretaña. Me pregunto si has oído hablar de ¿Planta de energía nuclear, Nucle Mugpite 7? Preguntó Locart. Dumbledore negó con la cabeza. Sí, pero he oído hablar de la energía nuclear. ¿Qué fue lo que usó Geyer cuando promovió la teoría de la amenaza mugle? Entonces es fácil de explicar, le dijo Locart, el uranio es la materia prima utilizada por los mugles para fabricar bombas atómicas, y también es el combustible que proporciona la generación de energía nuclear. Esta vez fue Dumbledore quien se sorprendió. Entonces, ¿el mago francés está tratando de participar en esta transacción? Locart no dijo nada, esperando que Dumbledore se explicara. La comunidad mágica francesa espera que podamos prestarles el puerto marítimo de Nigeria para su uso. Le pregunté a Joseph Kama y dijo que se utiliza para transportar el mineral de uranio de Níger. Dumbledore parecía solemne, ¿los magos franceses han dominado la energía nuclear? Esto es imposible, objetó Locart categóricamente. Es imposible que los magos de todo el mundo se concentren en la investigación y logren algo en unas pocas décadas. Me inclino más a creer que han llegado a algún tipo de acuerdo con el gobierno francés. Y solo son responsables de trabajar con el mineral, ah, me pregunto por qué el precio de la electricidad en Francia es tan barato. ¿Qué tiene esto que ver con la electricidad? Dumbledore tenía curiosidad. La energía nuclear se puede utilizar para generar electricidad y el límite de potencia es particularmente alto, explicó Locart con sencillez. Francia es el país más desarrollado en la industria de la energía nuclear en Europa. Cada año puede ganar miles de millones de francos. Además de exportar electricidad a Europa, tienen una enorme demanda de materias primas de estaño baratas. No creía que Dumbledore no supiera sobre electricidad. Después de todo, Hogwarts también tenía un hechizo de protección electromagnética. Efectivamente, Dumbledore entendió. El país Níger tiene mucho mineral de uranio. Sí, pero Níger no tiene acceso al mar. Nigeria, su vecino del sur, sí lo tiene. Supongo que si quieren transportar cientos o incluso miles de toneladas de mineral de uranio, también necesitan transportarlo por mar. ¿Cómo planean obtener estos minerales? Preguntó Locart. Dumbledore negó con la cabeza. No lo sé y no pregunté. Simplemente me dijeron que si estamos dispuestos a prestarles el puerto para transportar petróleo, apoyarán nuestras actividades de inversión en Nigeria. De hecho, es una buena noticia. Para cosas como esta, cuantos más aliados tengamos, mejor. La razón por la que están mirando el petróleo es por el sistema de liquidación de petróleo Bren del Mar del Norte, que los británicos consideran la base del país, mientras que los magos en Francia están mirando el uranio debido al sistema francés de exportación de energía nuclear. Magos, esto puede considerarse como una adaptación a las condiciones locales. Parece que Francia también tiene gente capaz. Él no es el único que sabe que si el mundo mágico continúa así, sólo conducirá a un callejón sin salida, por lo que todos están tratando desesperadamente de encontrar una manera. Muy bien, entonces hay una última cosita, Ouagadou, una escuela de magia en Uganda en África, también participará en el torneo de los tres magos. Se dice que refleja la amistad y cooperación de la comunidad mágica internacional, o, ahora es el torneo de los cuatro magos. Es un partido, debido a que la reputación de Babagide no es fácil de refutar, ya estuve de acuerdo, así que le pedí al ministerio de magia que hiciera los arreglos. Después de decir estas palabras, Dumbledore regresó a la escuela fácilmente, dejando atrás a un confundido Gilderoy Lockhart. ¿Qué diablos es este asunto trivial? Las tres escuelas participantes se han convertido en cuatro, lo que significa que Hogwarts y el ministerio de magia necesitan un tercio más de trabajo y el presupuesto de preparación también debería ser mucho mayor. ¿Es este un asunto trivial? Lockhart quiso negarse, pero sabía que ni el ministerio de magia ni los patrocinadores que ya habían pagado dinero rechazarían la solicitud de agregarme. Como Fudge quería utilizar dos eventos para anunciar al mundo la prosperidad de Gran Bretaña y sus grandes logros, cuantas más escuelas participarán, mejor. Y los patrocinadores estarán contentos con esto, porque cuantos más participantes, mayor será la influencia del evento y más valor pagarán por su inversión en publicidad. Pero en este caso, los únicos en problemas serían el mismo y el ministerio de magia. Se ha aumentado el número de dragones de fuego que originalmente se iban a alquilar, se debe reiniciar el programa del cáliz de fuego y se debe aumentar el espacio para invitados, solo pensarlo es un dolor de cabeza. Cuando Lockhart regresó a la casa con la mente llena de pensamientos inapropiados, se encontró con Sirius, quien también estaba perdido y apático. Este tipo fue realmente golpeado. Su ahijado ahora lo considera un enemigo y quiere matarlo tan pronto como lo conoce, y también considera a Peter Pettigrew como un héroe. Incluso si estoy dispuesto a estar encarcelado en Azkaban durante tantos años, no puedo permitir que confundan el bien y el mal de esta manera, ¿verdad? En ese momento, de repente sintió la necesidad de volver a su forma original y explicarles toda la verdad a estos niños. Pero también sintió que si realmente hacía esto, probablemente los profesores de Hogwarts y los residentes de Oxmeade lo bombardearían hasta matarlo. Quizás hasta ahora, esta es la primera vez que Black tiene un fuerte deseo de restaurar su reputación. Aunque su objetivo principal sigue siendo la venganza, esta venganza se mezcla con otros deseos. En otras palabras, un fuerte deseo de vivir una vida normal. Si pudieras capturar a Peter Pettigrew delante de todos y devolverle su forma original, entonces simplemente vierte un poco de suero de la verdad. Pensó de manera poco realista. Pero antes de eso, todavía tenía que darle el regalo a su ahijado. Al día siguiente, mientras Locart iba a Londres para discutir los preparativos para el torneo de los cuatro magos, Sirius aprovechó la oportunidad. Cuando Dobby se quedó dormido por la noche, usó su varita para aparecerse en el callejón Diagon. Aunque Diagon Alley no está abierto por la noche, considerando los requisitos de algunos hogares numerosos, Gringotts ha reservado un canal verde para algunos usuarios distinguidos para que puedan retirar dinero de forma más secreta en cualquier momento y en cualquier lugar. Gringotts mantuvo confidencial toda la información de los clientes y, después de algunas discusiones, el Ministerio de Magia acordó no monitorear los incendios de los duendes. Black estaba seguro de ello. Black entró fácilmente en la sala VIP de Gringotts a través del pasaje secreto reservado para VIP, luego se sentó en el sofá y comenzó a gritar. Cuando el duende que escuchó el sonido apareció en la sala VIP, Sirius llamó con calma al duende de servicio al cliente exclusivo del tesoro de su familia y le pidió que le brindara servicios. Aunque los duendes de Gringotts se sorprendieron cuando vieron aparecer a Black, él tenía la llave de la bóveda de la familia Black, por lo que incluso si todos supieran que Black ahora era un criminal buscado, tenían que hacerlo. Después de todo, según las reglas del banco, sólo reconocen personas y llaves. Aparte de eso, ni las leyes del Ministerio de Magia ni ninguna otra cosa pueden controlar a los duendes. Según la solicitud de Black, los duendes sacaron 5.000 galeones de oro de la bóveda de la familia Black y luego usaron un hechizo de reducción para ponerlos en un paquete pequeño. Después de tomar el pequeño paquete, Black regresó silenciosamente a Oxmeade, luego escribió una carta y la envió junto con el paquete a la dirección de la familia Badmore en Baviera, Alemania. Aunque no sabía cuánto costaba una saeta de fuego, en aquel entonces todavía era un hombre rico. No es que el hermano Zee nunca hubiera comprado un swiftbolt y una arrow para jugar. Incluso si el precio del firebolt estuviera por las nubes, no excedería los 2.000 galeones de oro. Lo compró directamente por 5.000, creyendo que la otra parte. Se lo enviaría a Harry sin importar nada. Además, Black pensó que era normal que los alemanes no hubieran oído hablar de su reputación. Al fin y al cabo, solo es famoso en el Reino Unido y puede que no tenga la misma reputación en Alemania. Entre países, estos asuntos internos siempre han sido tratados por cada persona sin preocuparse por la escarcha en los azulejos de otras personas, del mismo modo que rara vez todos han oído hablar de los nombres de los fugitivos buscados en los Estados Unidos. Para evitar quedar expuesto, le pidió a la familia Badmore que enviara la saeta de fuego directamente a Hogwarts y la marcó como regalo de alguien que se preocupa por ti, para compensar los cumpleaños perdidos en los últimos 13 años. No sabía que se sospecharía de un regalo tan anónimo y que también correría el riesgo de quedar expuesto, pero no tenía otra opción. Si realmente fracasa en su venganza y muere, entonces esto es lo último que puede hacer. Capítulo 214 Harry consigue un superdeportivo. Para el famoso Harry Potter, el mes previo a Navidad fue como ir del infierno al cielo, luego del cielo o al purgatorio, del purgatorio al cielo en la tierra, y finalmente fue empujado de nuevo al cielo. Aunque fue muy desagradable perder ante Ufle Puff en el partido de Kivitsch, la intrusión de los dementores fue algo que nadie esperaba. Cedric ganó el juego con dignidad, por lo que Harry no tenía donde desahogar su ira. Por esta razón, violó deliberadamente las reglas de la escuela y luego usó la capa de invisibilidad y el mapa del merodeador para ir a Oxmeade, con ganas de comer algunos bocadillos, ver una película y relajarse. Pero después de escuchar cómo Black traicionó a sus padres, Harry se enfureció y la ira desconocida que había acumulado debido a la pérdida del partido de Kivitsch también se liberó. Y el objeto de su desahogo era el campo de duelo. Es solo que la ira no puede darle un mejor autocontrol. El resultado de seguir adelante a pesar de todo es que los estudiantes de último año lo atrapan en la posición y se vuelven cada vez más competentes en los duelos y luego son derrotados, lo que hace que Harry sea cada vez más... más infeliz. Justo cuando Ron y Hermione estaban secretamente preocupados de que perdiera el control, un paquete misterioso salvó a Harry y a los dos amigos. Dentro del paquete hay una escoba con la que sueñan todos los jugadores de Kivitsch. Una saeta de fuego. Harry estaba tan sorprendido que incluso olvidó que sus enemigos todavía lo perseguían. Aunque incluso a él le pareció increíble, Harry implementó una vez más la tradición que creó. Es decir, nunca había comprado una escoba desde que era niño. Todas fueron regaladas por otros, y cada una era más cara que la anterior. Tiene sentido porque Harry olvidaría temporalmente su odio, porque la saeta de fuego es tan asombrosa. Después de una simple comparación, todos entenderán que una escoba voladora ordinaria equivale a unos 0, 0, 0, 0, 0 yuanes bit, los nuevos modelos de Sidesweep y Comet equivalen a unos 400.000 Nios 6, y el Nimbus 2001 y Starsweeper 0 pueden competir con 800.000 yuanes. Alfa o Tesla izquierda o derecha. ¿Y qué? Sirius Black le compró a Harry 15 millones de buhosaspa. Sí, la brecha probablemente sea así de grande. El nivel superior de la serie Sidesweep ha barrido 0, 1 por 1 y solo acelera a 70 millas por hora en 10 segundos, pero el Firebolt es 150. Si solo acelera en línea recta, después de que Firebolt dé la vuelta a la Tierra y regrese al Reino Unido, se estima que el barrido todavía estará en medio del Océano Pacífico. En el libro original, Harry comenzó a cambiar de dirección y acelerar después de ayudar a uno de sus compañeros y descubrió que Draco Malfoy casi estaba atrapando la Snitch. Pero aún así, Firebolt aplastó a Nimbus 200 igual y le permitió a Harry obtener la Snitch primero. La diferencia de rendimiento entre ellos es evidente. No solo eso, Firebolt también cambió el material del mango y lanzó tres versiones. La madera de ébano original, la rama de abedul con suficiente elevación y la rama de avellano con control sensible. Parece que el señor Batmore no tiene intención de usarla nuevamente. Como ser humano, prometo aplastar a todos mis compañeros. Afortunadamente, su producción es baja. De lo contrario, todos los fabricantes europeos de escobas se unirían para acabar con la familia Batmore. Es por eso que Ron dijo es más cara que todas las escobas de Slytherin juntas y por qué Lucius Malfoy se negó a comprarle a Draco una saeta de fuego, porque no podía permitirse gastar tanto dinero. Debido a que Sirius pagó rápidamente, el paquete Firebolt enviado a Harry esta vez también venía con tres accesorios de mango de escoba, que podía reemplazar a voluntad. Cambia el agarre según tu estado de ánimo y tu propia condición. Harry sabía muy bien que mientras se sentara en esta escoba, con sus habilidades, nunca permitiría que otros robaran la schnitz dorada. La felicidad de un hombre rico es tan sencilla que Harry ahora puede sentir la sensación de aplastar a sus oponentes con equipo. Justo cuando no podía esperar para tomarlo y quería ir al estadio a practicar, deslumbrar, Hermione apareció de repente frente a él con la profesora Mkgonagall y luego lo detuvo. Lo más probable es que Vlad te lo haya dado. Quiero confiscarlo y luego examinarlo cuidadosamente con el profesor Flitwick, tal vez más de una vez. Las palabras de la profesora Mkgonagall fueron como un rayo para Harry. La alegría de tener un superdeportivo desapareció antes de que pudiera hundirse por un tiempo. Con tales altibajos, las personas con una resistencia mental ligeramente más débil pueden sufrir directamente un ataque al corazón. El comportamiento de chivato de Hermione le costó caro, y ahora tanto Harry como Ron la ignoran. Lo primero se debió a Firebolt, y lo segundo se debió a que Scabers había perdido dos parches de pelaje. Ron dijo que era porque Croxanx lo asustaba. Entonces, la mañana después de Navidad, Hermione corrió sola a Oxmea de llorando y relloró a Lockhart sobre sus experiencias recientes. A pesar de la ausencia de adivinación y estudios mugles, la tarea de Hermione en general no se ha reducido mucho, e incluso agregó la tarea de política asignada por Lockhart. Además, también tuvo que hacer preparativos legales para Hagrid y Buckbeak, porque Hagrid no sabía nada al respecto y fue demasiado descuidado. Hagrid pensó que Lockhart ya se había encargado de todo por él, y como Dumbledore había regresado, el juicio ya era seguro, por lo que no estaba preparado en absoluto. Pero Hermione sabe la verdad de que si quieres ser salvo por Dios, primero debes salvarte a ti mismo, así que no se atrevía a ser descuidada a este respecto. Con una gran presión de tarea y estudio, estudios legales y políticos complicados, así como incomprensión y críticas de amigos, Hermione ha soportado demasiadas cosas en un corto período de tiempo que su edad no debería soportar, y aún no se ha derrumbado. Sólo se la puede considerar de carácter fuerte. «Obviamente Harry es el salvador, pero ¿por qué tengo que soportar esto?» Le gritó a Lockhart. Lockhart suspiró. Aunque sabía que las tres personas definitivamente se reconciliarían al final, no podía darle a Hermione ninguna solución ahora. No es que no pueda resolverlo con astucia, sino que esta astucia será perjudicial para estos niños. Usando algunos trucos psicológicos y verbales, fácilmente podría hacer que Harry y Ron se dieran cuenta de sus problemas, e incluso simpatizaran con Hermione, pero hacerlo no sería bueno para la amistad entre los tres a largo plazo. Las personas deben estar en conflictos y en momentos críticos para entenderse verdaderamente entre sí, y una relación que es tan clara como el agua sólo puede hacer que las personas vean la superficie. Es como si la gente dijera con enojo, «Realmente me equivoqué con él. No me había dado cuenta de que era una persona así durante tantos años, pero si lo piensas detenidamente, después de tantos años de estar juntos, ¿lo ha hecho? ¿Realmente lo entendiste? ¿Cuánto sabes sobre un compañero de clase de la escuela secundaria, la universidad o incluso un compañero de cuarto que ha estado contigo durante al menos tres o cuatro años? Sin conflictos tan intensos y acontecimientos importantes, le resultará difícil comprender a una persona en el verdadero sentido». Capítulo 215 «Las emociones también son una buena ayuda para los políticos». En la esquina de las tres escobas, Gemma Farley miraba fijamente a Locard consolando a Hermione, luciendo un poco impaciente. Debido a que el torneo de los tres magos se convirtió en el torneo de los cuatro magos, la influencia de la competencia aumentó considerablemente, pero el contrato firmado no se pudo cambiar, por lo que los patrocinadores que previamente habían prometido patrocinar ganaron mucho dinero. Por ejemplo, Little Alton, el representante comercial de su EEP, fue elogiado por su familia por sus acciones decisivas, porque le ahorró a la familia mucho dinero. El resto de empresas estaban molestas por no haber tomado medidas antes, y también enviaron cartas al Ministerio de Magia preguntando si existía la posibilidad de ampliar aún más el número de participantes en el torneo de los cuatro magos. Al ver esta situación, incluso un tonto como Fudge sabría qué hacer. No descarten la posibilidad de ampliar aún más los equipos participantes, les dijo a los sangre pura que vinieron a pedir información, después de todo, hay tantas escuelas de magia en el mundo, y hay cero escuelas de magia. Con un historial de registro de más de treinta años, además de Bagardo, Beauxbatons y Durmstrang, Castrobuser e Hilbermorny también expresaron el mismo interés, aunque más o menos adivinaron que Fudge estaba diciendo tonterías, los comerciantes aún cayeron en el pánico de perder, por lo que entraron en tropel y rodearon Screamin Shack. Además de firmar un contrato de patrocinio, Locart y Gemma Farley también tuvieron que lidiar con varias solicitudes personales de los patrocinadores, como ampliar la escala de la competencia, aumentar el número de competencias y diversas actividades. Hubo algunas peticiones, como pedir a los concursantes que jugaran un partido de fútbol de doce bolos y jugar al Kidditch en la granja de ánguilas de la familia, porque eran tan absurdas que Locart tuvo que concederlas. Negarse. Pero como rechazó a otros en este sentido, debe hacer concesiones en otros ámbitos. Por esta razón, Locart tuvo que bajar el precio de venta de los derechos de información a cambio de que los medios extranjeros invirtieran más recursos publicitarios en la información sobre el torneo de los Tres Magos. De lo contrario, la empresa patrocinadora renunciaría. Gemma Farley no entendía muy bien por qué Locart todavía dedicaba su energía a cuidar las emociones de una niña cuando tenía tantas cosas que hacer. Esto le parecía una completa pérdida de tiempo. Especialmente cuando vio a Hermione llorando en los brazos de Locart, se molestó aún más. En silencio recitó pórtete bien cien veces en su mente, pero al final todavía extrañó y dejó caer su taza de té especial. Recuperate como antes. Sacó su varita y deliberadamente recitó el hechizo en voz alta. Locart ciertamente sintió esta hostilidad, lo que lo hizo decidir nuevamente a corregir el temperamento de algunas personas. Aunque no fuera por trabajo o por su propia libertad, no podía tolerarlo más. Frente al tiempo, las tormentas siempre son de corta duración y todo pasará, siempre y cuando creamos que tenemos razón. Locart le dijo a Hermione. La ternura debe estar presente, pero no un compromiso irrazonable. Como racionalista, debemos aprender a ser fuertes en el silencio y la calma. Gemma escuchó esto y casi se volvió loca de rabia. Porque deseaba que Locart le hubiera dicho esas palabras a ella, en lugar de a una chica estúpida que siguió hablando de su miseria durante una hora después de pelearse con sus amigos. Toma este tónico para ratas y trátalo como una disculpa para Ron. También está el asunto de la escoba de Harry. También ayudaré a los profesores. Este es mi deber, e intentaré devolverle la escoba antes del juego, Dios mío, este será un gran sacrificio. Para hacerlo en el próximo juego. Estamos lidiando con nosotros, los Ravenclaw. Espero que Roger no me culpe. Después de persuadir a Hermione, Locart regresó a Shriekin Shack y comenzó a recibir invitados nuevamente. En momentos como este, deberíamos colgar a estos patrocinadores. Le explicó su comportamiento hace un momento a Gemma. Ahora la iniciativa está en nuestras manos y no nos falta dinero. Cuanto más urgentes son, más urgentes somos nosotros. Cuanto más tranquilo seas, mayor será tu precio, la expresión de impaciencia que tienes ahora es muy buena y es muy adecuada para enfrentar a nuestros clientes. Solo entonces Gemma se dio cuenta de que había revelado accidentalmente sus verdaderas emociones. Lo siento, perdí el control. Se disculpó proactivamente. Aunque en el fondo sentía que Locart debería entender por qué perdió el control, no estaba dispuesta a expresar sus pensamientos mediante palabras. Desafortunadamente, Locart lo entendió, pero no tenía intención de mimarla. ¿Por qué disculparse? Preguntó Locart. Ya sea que nos expresemos o trabajemos, todos necesitamos expresar nuestras emociones. Recuerdo que alguien dijo que una persona debería tratar de no dejar que otros adivinen sus pensamientos. Gemma parecía un poco confundida. La persona que le dijo esto debe preocuparse por usted, Locart estaba divertido en su corazón, pero debe haber hecho algo mal, señorita Farley. Quiero decir, mostrar las emociones cuando se habla con los demás también es un comportamiento muy necesario, incluso si es solo un acto. ¿Por qué? Por ejemplo, en el lado mugre, Dukakis y Bush una vez debatieron el tema de si Estados Unidos debería abolir la pena de muerte durante sus discursos televisados durante la campaña presidencial. Dukakis creía que debería abolirse, y Bush lo contrario es verdadero. Al principio las encuestas entre los dos estaban muy reñidas, pero luego Bush le hizo una pregunta de Dukakis. Si su esposa fuera violada y asesinada, ¿aún así lo apoyaría? ¿Apoya la abolición de la pena de muerte? Como resultado, Dukakis respondió a la pregunta de Bush con mucha calma y metódicamente, diciendo que incluso si el prisionero fuera asesinado, su esposa aún no resucitaría, y varios datos también demostraron que la pena de muerte no tiene ningún impacto en las tasas de criminalidad social, supongo que pasa después. Gemma frunció el ceño. Supongo que las personas que apoyan la abolición de la pena de muerte lo apoyan más, y las personas que no apoyan la abolición de la pena de muerte se oponen firmemente. No, ya no todo el mundo lo apoya, ni siquiera aquellos que originalmente apoyaban la abolición de la pena de muerte, respondió Lockhart. Gemma estaba aún más confundida, pero una buena educación le permitió esperar pacientemente, porque sabía que Lockhart se explicaría. Efectivamente, Lockhart le dijo por qué. Yuri Dukakis actuó con demasiada calma. Porque en opinión de todos, un buen hombre debería sentir un dolor intenso porque la persona que ama está herida, pero Dukakis afrontó este asunto con una actitud indiferente. Entonces, aunque su lógica era clara, sus puntos de vista eran claros y naturales, y no había nada malo en la forma en que respondió, eso provocó que su índice de aprobación cayera en picado porque todos los que vieron el debate televisivo pensaron que no era un ser humano. Esto, pero el contenido de su debate es si la pena de muerte debería ser abolida. Gemma trató de explicar el asunto con su propio entendimiento, y el Mugle que apoya la abolición de la pena de muerte no dijo nada malo. Lockhart se reservó su propia opinión sobre si la pena de muerte debería abolirse. Aunque en privado creía que mantener la pena de muerte podría evitar muchos problemas, el mundo mágico parecía haber abolido la pena de muerte de antemano con la intervención de los Rowling. Entonces, como instrumento público, no tuvo más remedio que aceptar el status quo, incluso si sentía que el beso del Dementor no era mucho mejor. Por lo tanto, la forma de expresión es a menudo más importante que el contenido de la expresión. Te se encogió de hombros, porque todos somos seres sintientes. Gemma no era estúpida. Lo pensó por un momento y comprendió lo que Lockhart realmente quería aconsejarle. En otras palabras, incluso si crees que tienes la verdad, no puedes persuadir a los demás con una actitud sarcástica, condescendiente o impaciente, de lo contrario el efecto será contraproducente, porque la persona persuadida a menudo presta más atención a la actitud que a la lógica. Ella misma dijo lo que Lockhart quería decir. Gemma Lockhart expresó su aprobación. Sí, si entienden esta verdad, muchas personas no renunciarán a persuadir a los padres de que no compren productos de televisión para promocionar productos, o a persuadir a sus familiares de que no participen en inversiones ilegales, porque la forma en que lo expresaron fue realmente inapropiado. Gemma suspiró porque eso no era lo que quería oír. En lugar de que le enseñaran cómo controlar sus emociones, quería que Lockhart entendiera las razones de sus cambios emocionales. Tenía muchas ganas de demostrar su valía, en todos los sentidos. Por supuesto, si podemos aprender a mostrar las emociones adecuadas en el momento adecuado, la oficina no tendrá que preocuparse por todo y podremos utilizar el tiempo ahorrado para hacer cosas más significativas. Lockhart no perdió tiempo en enviarle una dulce cita. ¿A nosotros? Sí, nosotros. Escalar una montaña solo siempre parecerá solitario, pero si hay un compañero aturado para animarse mutuamente, no será tan agotador, dijo Lockhart aparentemente casualmente. Gemma sintió como si algo dentro de ella de repente quisiera saltar. Creo que puedo intentarlo. Después de todo, mi padre definitivamente no me envió al Ministerio de Magia para ser la princesa del té de la oficina. Capítulo 216 Paso a paso después del Año Nuevo, a medida que los preparativos para el Torneo de los Cuatro Magos avanzaban gradualmente y la construcción de Oxmeade iba tomando forma, el Ministerio de Magia originalmente quería seguir ocultando las noticias del Torneo de los Cuatro Magos, pero los patrocinadores y los medios parecía haberlo tolerado finalmente hasta el límite. Comenzaron a presionar al Ministerio de Magia, diciendo que no era razonable no promover un evento como este con medio año de anticipación, y solicitaron al Ministerio de Magia que revelara el asunto lo antes posible. Al ver que Fudge ya no podía demorarse más y que su familia casi había hecho algunos preparativos, no tuvo más remedio que anunciar al público a través del diario El Profeta que una escuela de magia de Cross Country estaba a punto de comenzar una competencia de fraternidad histórica. El Ministerio de Magia francés y el Ministerio de Magia de Noruega estaban naturalmente furiosos. Habían acordado hacer una fortuna juntos, pero los británicos de repente los vendieron. Puedes imaginar lo enojados que estaban. Como ministro de magia, Fudge no tuvo más remedio que negociar con la otra parte. No sólo aceptó compartir algunos beneficios para apaciguar la ira de la otra parte, sino que también expresó su voluntad de compartir su experiencia en la organización de los juegos con ellos. Podrían aprender de ellos cuando organizarán los juegos unos años más tarde. La concesión de Fudge no fue grande, pero para Lockhart significó un nuevo comienzo. Mientras que los principales patrocinadores nacionales e internacionales con conexiones y canales se han repartido básicamente el 80% de los beneficios del torneo, los inversores minoristas sólo pueden competir por el 20% restante. Aunque el monto total de este 20% no es mucho, Lockhart aún necesita negociar con los patrocinadores uno por uno. Las tarifas de patrocinio obtenidas son limitadas, pero las cosas que hay que hacer son cada vez más complicadas que antes. Aumentando el precio. Por esta razón, tanto él como Gemma Farley tienen las manos ocupadas. Lockhart deliberadamente le dio a Gemma un montón de tareas para hacer y anotaba todo lo que había hecho. Cuando iba a las tres escobas a tomar una copa después de salir del trabajo, enumeraba las cosas que había hecho una por una y le decía dónde. Vaya. Está bien hecho, pero hay algunos defectos aquí y allá. Gemma Farley sólo pensó que esto era una pequeña cosa que Lockhart le había recetado. Aunque no lo dijo en su rostro, estaba feliz en su corazón. Especialmente cuando Lockhart le preguntó qué tipo de recompensa personal quería, Gemma realmente lo pensó seriamente. Parecía que después de este período de domesticación autoritaria, parecía haber adaptado psicológicamente a Lockhart a ella, de lo contrario. Ella no pensaría que Lockhart tiene la autoridad para recompensarse a sí misma. ¿Películas? Eso no es una recompensa. De todos modos, las vemos a menudo. Los ojos de Gemma brillaron con una luz inexplicable, estaba pensando, el ambiente de las tres escobas es realmente demasiado ruidoso. A partir de mañana, iremos a Padifu. ¿Qué tal una revisión del trabajo en Madame's Tea House? ¿Es esto lo que quieres? Lockhart estaba indefenso. Sí, eso es todo. Gemma se sonrojó un poco. La casa de té de la señora Pudifu es un salón privado exclusivamente para parejas y su intención es evidente. ¿Lo has pensado? Lockhart no pudo evitar preguntar. También sabes que una vez que se corra la voz, la naturaleza del asunto cambiará y el desarrollo de al menos uno de nosotros estará restringido. Por supuesto, hay una razón por la que no se toleran los romances en la oficina porque su relación será criticada por colegas y líderes. En segundo lugar, ambas partes serán consideradas como una comunidad por los demás, por lo que es fácil provocar una situación en la que ambas partes pierdan. En tercer lugar, es fácil no distinguir entre asuntos públicos y privados, lo que genera la posibilidad de corrupción. Por lo tanto, no en vano el departamento administrativo separaría a las parejas en la misma oficina. Al menos tendrían que transferirlas a diferentes departamentos. Si fuera antes, los jóvenes de la misma unidad tendrían que buscar aprobación. Del liderazgo para casarse. Este no es el caso si hay similitudes. No me importa, dijo Gemma, en el peor de los casos, volveré y cuidaré la tierra de mi familia. Bueno, la señora mayor es obstinada. Locard no estaba seguro de enamorarse a ta chica que era diez años menor que él. De hecho, después de tanto tiempo, se le hizo cada vez más difícil distinguir entre amor y lujuria, especialmente en el mundo mágico. Dado que aquí existía una poción de amor, incluso comenzó a dudar de si realmente existía. Por supuesto, como persona de raza mixta, casarse con un sangre pura santo. 28 como esposa es sin duda un símbolo del avance de su familia. Pero Locard no estaba muy interesado en esto, porque entendía que el mundo mágico pronto marcaría el comienzo de una revolución populista, y era difícil decir que este matrimonio tendría algún impacto positivo en su carrera. Déjame cambiar mi mentalidad primero, ¿de acuerdo? Primero salgamos por un tiempo, preguntó Locard tentativamente. Al principio sólo estaba nervioso por Rosmerta, pero ahora parece que las mujeres las entienden mejor. Aunque había descubierto algunas pistas hace mucho tiempo, no podía estar seguro hasta ahora. Por supuesto, respondió Gemma Farley con un sentido de confianza en sí misma, tienes mucho tiempo para pensar en ello, pero como primer paso, espero que a partir de hoy me llames Gemma y no señorita. Farley y Locard sonrió amargamente y estuvo de acuerdo. Está bien, Gemma. Gemma Farley de repente sonrió de alegría. Al verla así, Locard finalmente entendió de dónde venía su hostilidad hacia Hermione. Aunque ya lo había sentido vagamente, realmente no esperaba que la otra parte pudiera ser tan obstinada. Iba a explicarle después de un tiempo por qué valoraba tanto a Hermione, hija de Mugles. Creía que la gente inteligente lo entendería. En cuanto al plan de domesticación original, es necesario cambiarlo. Sin duda, es una buena idea utilizar medios sutiles para el entrenamiento autoritario durante mucho tiempo, pero si realmente está relacionado con acontecimientos importantes de la vida, ese es otro asunto. Una mujer obediente y sin ego no es una esposa, sino una esclava. Una muñeca mágica hecha de silicona y móvil puede hacerlo mejor. Para decirlo sin rodeos, incluso si es un narcisista, todavía necesita a alguien a su lado que realmente lo aprecie. Locard decidió cambiar su estrategia, pero antes de hacerlo, realmente necesitaba contenerse e interactuar lo menos posible con otras mujeres. Demos un paso a la vez justo cuando Locard estaba sentado en su escritorio pensando en los acontecimientos más importantes de su vida, una mujer llamó a su puerta. Locard vio que se estaba haciendo tarde, para evitar que otros chismorearan, sólo podía pedirle a la otra parte que regresara mañana. ¿Quién es? Hemos cerrado la oficina hoy. Si necesita algo, vuelva mañana, gritó Locard hacia la puerta. Pero la otra parte no retrocedió. Hilderoy, hay algo que debo preguntarte claramente hoy. Al escuchar esta voz, Locard se sintió aliviado. Resultó ser la profesora Mkgonagalli, por muy celosa que estuviera Gemma Farley, no se cansaba de ella. Entonces se puso un abrigo y abrió la puerta. Entra, hace mucho frío hoy. ¿Qué te gustaría beber? ¿Té? ¿Cacao? Tal vez una taza de agua caliente. Minerva Mkgonagalli se dio unas palmaditas en la nieve en el cuerpo y entró en la casa de los gritos, resumamos la historia, ¿le compraste a Potter una saeta de fuego? El gran perro negro junto a la chimenea de repente aguzó las orejas. Capítulo 217. Las acciones superfluas son enemigas de la planificación. Locard se sorprendió mucho cuando escuchó lo que dijo la profesora Mkgonagall. Fidegolt. ¿Ese palo de escoba que puede costar miles de galeones? ¿Por qué crees que lo compré? Porque realmente no puedo pensar en nadie más que le compraría algo tan caro. La profesora Mkgonagalli se sentó, luciendo un poco irritada, yo, Filius y Severus revisamos el lugar de principio a fin. Severus sostuvo la escoba a docenas. Muchas veces, incluso nos quedamos despiertos durante dos noches, probando miles de hechizos mágicos, pero no encontramos nada, desde detectar malicia hasta otra magia oscura conocida. Así que eso es todo. Locard también se sentó. Si es magia que ustedes tres no pueden descubrir, entonces definitivamente no podré usarla. Dudo que Black pueda usarla tampoco. Por eso quiero saber quién lo hizo. La profesora Mkgonagalli miró a Locard con una expresión seria, pero creo que es muy probable que lo hayas hecho tú, no tienes que preocuparte de que Ravenclaw House se queje. Tú son parciales, lo mantendré en secreto para ti. Realmente no soy yo, negó Locard con firmeza. ¿Por qué sospecharías de mí? Porque Randolph Badmore Company respondió y dijo que aunque no se dieron cuenta de dónde voló el búho que ordenó el Firebolt, la especie es el búho de orejas cortas exclusivo del norte de Escocia, y también incluyeron la carta de pedido. Me lo enviaron por correo y descubrimos que el membrete utilizado es el membrete oficial del Ministerio de Magia británico. La profesora Mkgonagalli miró a Locard y señaló las pistas que encontró una por una. Locard mantuvo la calma en la superficie, pero el alcance todavía es un poco grande. De hecho, en el fondo de su corazón, se estaba conteniendo y no regañaba al gran perro negro. No lo encontrarás. Lápiz y papel de Gringotts. Tienes que sacarlo de mi cajón. Al lado de la chimenea, un sudor frío brotó de la cabeza del gran perro negro. De hecho, lo había olvidado y, como le preocupaba que Gringotts usar a la magia de reproducción de escritura para detectar el contenido de su carta, no fue a Gringos. En lugar de escribir una carta, tomó papel y lápiz de Locard, pero no esperaba que el secreto fuera revelado al final. Finalmente, le preguntamos a Gringotts quien recientemente había retirado 5,000 galeones del banco. Los duendes me dijeron que la identidad del cliente era estrictamente confidencial según el contrato y que no responderían incluso si el Ministerio de Magia enviara a alguien a preguntar. Cuando la profesora Mkgonagall dijo esto, la sospecha en sus ojos ya no pudo ocultarse. Hasta donde sabemos, sólo los clientes extremadamente distinguidos pueden disfrutar de este trato. Y soy un gran cliente, ¿verdad? Locardt sonrió amargamente, pero, todavía hay muchas personas que trabajan en el Ministerio de Magia y tienen grandes ahorros en Gringos. Y pueden permitirse esto. Gente, allí no habrá más de treinta personas en todo el mundo mágico británico, ¿verdad? Aunque no estoy seguro de si habrá forasteros, mientras hablaba, tomó una hoja de papel de la mesa junto a él, escribió una línea de palabras y se la entregó a la profesora Mkgonagall. Tómelo para identificar la escritura a mano. Creo que mi letra debería ser diferente a la que aparece en la carta de pedido. La profesora Mkgonagall tomó el papel con sospecha. Entonces, en realidad no fuiste tú quien lo hizo. Realmente no soy yo. Si quiero comprarlo, no puedo comprar un Firebolt. Lo máximo que puedo comprar es un Nimbus por doscientos ren. ¿Tienes algún libro de texto antiguo o notas del pasado de Blackke? Te sugiero que consultes. A Loate se le ocurrió una idea en un abrir y cerrar de ojos. La profesora Mkgonagall negó con la cabeza. Si lo hubiera, lo habríamos comprobado hace mucho tiempo. Desafortunadamente, los cuatro ladrones se llevaron todos sus libros de texto y notas cuando se graduaron y los usaron para encender un fuego y hacer una fiesta en la hoguera. Dijeron estas malditas cosas los habían torturado durante siete años y querían venganza. Al lado de la chimenea, Sirius Black secretamente exhaló un suspiro de alivio. Parecía joven y joven. Estar loco tiene beneficios, al menos ahora nadie puede confirmar que fue él quien lo hizo. Incluso el Ministerio de Magia no tiene una confesión u otros materiales de él. Locart estaba un poco sorprendido. No, el tipo confesó todos los cargos, por lo que Crouch se libró de ese paso. Locart parecía angustiado. Eso es problemático. Realmente no puedo pensar en nadie que esté tan loco como para enviar una saeta de fuego como trampa para dañar a alguien. Si esto es una trampa, puede que no sea demasiado obvio, ¿el palo de escoba es realmente está bien? Realmente no puedo encontrar el problema de Tianko, admitió Matt. Badmore nos dijo en su respuesta que tiene varios mecanismos antidesmontaje dentro del Firebolt. Una vez desmontado, no se puede volver a armar. Y lo envió por correo directamente. La escoba llega a Hogwarts, a menos que alguien intercepte con precisión al Wood, no hay posibilidad de manipulación. Sin embargo, el tiempo de ida y vuelta del buro de entrega es normal, no hay heridas en su cuerpo y parece estar de buen humor y entonces no hay problema, aconsejó Locart, quizás alguien le debe un favor a la familia Potter, pero les da vergüenza decirlo públicamente, así que tienen que devolverlo de esta manera. Relájate, al menos de Ditchie de Queen de este año. La copa pertenece a Gryffindor. Por supuesto, sabía quién lo había ordenado y que no tenía nada de malo. Cuando se mencionó el Kidditch, la profesora Mkgonagall se sintió mejor. Eso espero. El entusiasmo de este viejo profesor por el Kidditch probablemente no sea menor que el de cualquier Gryffindor. Aunque no se reveló quién le había dado este regalo, la profesora Mkgonagall le devolvió la saeta de fuego a Harry Potter después de confirmar repetidamente que la escoba estaba bien. El eufórico Harry lo llevó inmediatamente al campo de entrenamiento de Kidditch y recibió comentarios de todos en Gryffindor de que definitivamente ganaremos este año. Todos seguían conduciendo karts en la carretera, pero de repente apareció un coche junto a ellos. Un Lamborghini, si las personas que conducen un Lamborghini como este no pueden intimidar a estos niños de jardín de infantes, entonces es sólo si la carretera está llena de zanjas. Después de que llegó la profesora Mkgonagall, Sirius Black también supo que su ahijado finalmente había aceptado su regalo y también tenía un deseo en su corazón. Aunque había obtenido el papel de contraseña que le arrojó Krooxanx, todavía esperaba ver a su ahijado montado en la escoba una vez más antes de actuar. Porque le preocupaba que después de atacar la torre de Gryffindor, la academia cancelara la copa de Kidditch e incluso pudiera morir, de modo que nunca volviera de ver esa escena. Hablando de eso, ese gato mapache es realmente inteligente. Aunque no puede leer letras en inglés, cuando vio a un estudiante entrando y saliendo de la torre con ese trozo de papel, supo que debía haber una contraseña para entrar y salir. Así que se aprovechó de él cuando no estaba prestando atención. Lo robé cuando estaba allí. Sin esto, Black no podría entrar incluso si hiciera todo lo posible. Ahora Sirius tiene la orden de entrada y salida de la torre de Gryffindor durante una semana, y todo lo que tiene que hacer es tomar medidas dentro de esta semana para enviar a esa rata a un callejón sin salida. Planeaba ver el juego de Gryffindor por la mañana, regresar furtivamente a Shriekin Shack para almorzar al mediodía, tomar una siesta por la tarde y luego colarse en el pasarizo secreto de Oneirukes y entrar a Hogwarts directamente por la noche mientras los aldeanos miraban una película. Interno. Originalmente, el pasaje secreto de Shriekin Shack estaba más oculto, pero Black que de repente sintió que era mejor no atrapar al hombre que lo enseñó y crió. Después de que este incidente salga a la luz, el pasaje secreto en Shriekin Shack definitivamente quedará expuesto pase lo que pase, después de todo, Lupin también sabe sobre el pasaje secreto. Después de que tenga éxito en el ataque, le confesará a Dumbledore tan pronto como se vaya, y Locarte estacionado en Shriekin Shack definitivamente será considerado responsable. Aunque esta persona es un poco malvada, al menos sin querer lo ha ayudado mucho. Si puede implicar a una persona menos, implicará a una persona menos. Mientras pensaba, escondió el papel con la contraseña de la torre Gryffindor en el cobertizo. En el césped detrás de la casa. Espera y verás, Peter Petigrew, sólo te quedan cinco días de vida. Capítulo 218 Los tres primeros se convierten en los cinco primeros. Para ser honesto, si no hubiera sido por todos los preparativos que había hecho antes, Locarte podría haber dejado que Black se lo ocultara en secreto y escapara con éxito. Afortunadamente, también tomó algunas precauciones. Fue esta medida de precaución la que permitió a Locarte notar los pequeños movimientos de Black a pesar de su apretada agenda. Quizás debido al fracaso, Fudge renunció a mantener el torneo en secreto. Le preocupaba que Dumbledore usara el torneo para expandir su influencia, por lo que simplemente envió una invitación al Ilvermore Nicollege en los Estados Unidos. Aunque la Academia Beaux-Battons en Francia parece ser neutral, los pensamientos de Madame Maxime están sesgados hacia la Escuela León, y el legendario alquimista de la Academia Beaux-Battons, Nico Flamel, tiene una relación personal cercana con Dumbledore. Después de su muerte, la Academia Beaux-Battons también mantuvo una buena relación con Dumbledore. Por lo tanto, para equilibrar la influencia, cuando el Ministerio de Magia seleccionó otra Academia, eligió específicamente a Durmstrang de la facción Serpiente. Además, su principal Karkaroff fue un mortífago en el pasado y definitivamente no sería capaz de lidiar con Dumbledore. Pero ahora que Dumbledore trajo a Wagadu de África, para equilibrar la influencia, Fudge tiene que traer otra escuela pase lo que pase. Entonces eligió Ilvermorny, una escuela de magia fundada por los descendientes de Slytherin. Creo que después de que llegue la gente de Ilvermorny, deberían poder neutralizar un poco la influencia de la facción del León. De todos modos, la relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos en el lado Mugle también es muy buena, así que tiene sentido. Eso es lo que pensó Fudge. Fudge se sintió orgulloso de su decisión, pero no sabía que aunque Ilvermorny fue fundada por un descendiente de Slytherin, su filosofía escolar era educación sin discriminación, lo cual era bastante populista. Por el contrario, es Wagadu en África, porque defienden el misticismo y utilizan la confianza. El método de dar piedras rúnicas para soñar para seleccionar estudiantes en secreto es algo elitista. Debido al crecimiento de la población en África, especialmente en Egipto, en los últimos años, el número de magos se ha disparado, por lo que tuvieron que cambiar algunas de las cienas. Ellos dirigen la escuela. Por lo tanto, aunque Babagide y Dumbledore todavía tienen algún contacto entre sí, las filosofías educativas de las dos escuelas han conservado cada una sus propias características. El resultado del error de cálculo de Fudge fue que involuntariamente equilibró el poder de las partes participantes, incluso si este proceso de equilibrio fue completamente diferente de lo que pensaba. Las palabras del líder hicieron que se le rompieran las piernas y Locart estaba extremadamente ocupado debido a esto. Desde los tres primeros hasta los cuatro primeros y finalmente hasta los cinco primeros, los planes que deben cambiarse no son sólo un poquito, sino que incluso es necesario volver a planificar todo el plan. Es como el partido B, que ha trabajado tan duro para hacer un plan, pero cuando el plan se entrega en la fecha límite, el padre del partido arrepentinamente cambia de opinión y pide otra ventana aquí. Este sentimiento es realmente inaceptable para los de afuera. De esta manera, los estadounidenses prefieren el heroísmo individual, por lo que organizan a estudiantes de Hilbermorny para que vivan en Gryffindor. Wagadu enfatiza la armonía entre el hombre y la naturaleza. Creo que han producido al maestro Neutisi. Los uflekufs del profesor Prout serán fáciles de hablar. Ah. Beauxbatons, que es inconformista y engreído, nos quedará Ravenclaw, y Durmstrang será entretenido por tus slitterings, ¿está bien? Locart miró a Gemma con los ojos rojos. Es muy apropiado. Les pediré a los presidentes estudiantiles y femeninas que le presten especial atención, y a los prefectos de cada casa, dijo Gemma. La autoridad ampliada de la unión de estudiantes es buena por esta razón. Locart también puede delegar tareas a otros, e incluso llamarlo experimentarlo. Entonces asignemos las tareas, la persona a cargo, Perky Weasley de Gryffindor, Robert Illiar de Ravenclaw, Gabrielle Truman de Uflepuz, y la tuya, y bien. Lucian Ball, le recordó Gemma. Está bien, eso es todo, oh. La expresión de Locart cambió de repente. ¿Qué pasa? Gemma notó que su expresión era diferente y preguntó rápidamente. Mierda, tal vez estoy demasiado cansado. Locart inmediatamente recuperó la compostura. Parece que hoy tengo que acostarme temprano, pero todavía tengo que verla en el cine. Parece que esta noche se proyectará la película de comedia Monty Python y el Santo Grial. Estoy preocupado por la acción de los dementores. Gemma estaba un poco decepcionada, porque ver una película con Locart fue el momento más divertido que había tenido recientemente. Solo déjame ocuparme de ellos. No se atreven a atacar a los funcionarios del Ministerio de Magia, se ofreció Gemma. Además, es posible que no estén dispuestos a venir. Gilderoy, puedes descansar bien. Interés cielo. Locart suspiró, realmente no quiero hacer esto si es posible, pero tengo mucho sueño. Lo siento, Gemma. No importa. De hecho, no estás en un buen estado de ánimo. Debería haberlo notado antes. Después de un rato, Locart regresó a la trastienda y se quedó dormido. Gemma negó con la cabeza cuando escuchó los ronquidos en la habitación interior y luego llamó a Dobby para pedirle que prestara atención a la calidez de Locart. Si descubro al día siguiente que está resfriado, incluso si es solo un estornudo, tu nariz y tus oídos ya no estarán donde están ahora. ¿Entiendes lo que quiero decir? Le dijo en voz baja pero con dureza. Duodijo B. Aunque Dobby se considera un elfo doméstico libre, cuando se enfrentó a esta posible futura amante, mostró una vez más las profundas cualidades de obediencia del elfo doméstico. Dobby promete que nunca dejarás que esto suceda, señora. La palabra anfitriona hizo que Gemma Farley se sintiera aliviada de inmediato. Eso está bien, haz bien tu trabajo, tal vez considere dejarte ser mi mayordomo de nuestro castillo. Ella salió orgullosa. Pero poco después de que ella salió, Locart se levantó en la trastienda. Incluso este pequeño trabajo extra no fue suficiente para cansarlo. Había otra razón por la que estaba nervioso. Debido a que había estado saliendo con Lupin durante mucho tiempo, Locart encontró la oportunidad de preguntarle sobre la magia de rastrear y mostrar los nombres de las personas en el mapa mientras bebe. Lupin se rió y siguió hablando. Le contó a Locart como los cuatro inventaron el encantamiento Mculus. Usamos los principios de los buros para encontrar personas y el sombrero seleccionador para identificar personas y las pistas del ministerio de magia. Para ser honesto, son bastante difíciles, pero los cuatro aún así las conquistamos una por una. Ahora que lo pienso es increíble. No me atrevo. Garantizado que todavía dedicaré tiempo a algunas cosas aburridas, como Locart no era bueno en la transfiguración, Lupin simplemente hizo el trabajo por él. Lanzó un hechizo de transformación sincronizada permanente sobre Locart, con un rastreador similar a un cable de rastreo en un extremo y un espejo de alarma en el otro extremo. De esta manera, mientras alguien use magia alrededor del trazador, tu espejo vibrará. En cuanto al mapa, lo siento, no puedo darte permiso para ir a Hogwarts. No importa, es suficiente, expresó Locart con satisfacción. Justo cuando Locart estaba hablando con Gemma, el espejo en los brazos de Locart de repente hizo sonar una alarma, informándole de la nueva situación a Locart. Muy bien, finalmente te mudaste. Locart apretó con más fuerza su varita y miró en dirección a Hogwarts. El tónico para ratas es bueno para comer, Peter. Capítulo 219 Negligencia como ratón, Peter Petigrew ha vivido humillantemente en la familia Weasley durante más de diez años. Aunque los niños Weasley lo tratan bastante bien, no se puede esperar que le brinden un trato tan cómodo a un ratón cuando incluso ellos mismos tienen escasez de comida y ropa, por lo que incluso si son adoptados, Peter Petigrew sólo podría continuar viviendo una vida de hambre y saciedad. Pero no importó, al menos le salvó la vida. Puede que otros no lo crean, pero si Black no viniera de buscar venganza, Peter Petigrew estaría bastante satisfecho con su vida actual. No se preocupaba por la comida ni la bebida, tenía una cama y su vida era aburrida pero estable. De hecho, el aburrimiento en sí era la mayor recompensa para él. Aunque se dice que el sombrero seleccionador nunca se ha equivocado, Peter Petigrew siempre ha creído que el sombrero seleccionador debió cometer un error al meterlo en Gryffindor, porque no quería llamar la atención en absoluto, ni quería ser un héroe, y mucho menos un hombre valiente. Por el contrario, incluso los más tolerantes con los entornos hostiles se sorprenderían de la capacidad de Peter para adaptarse a las circunstancias. Vivir como un ratón durante más de diez años probablemente no sea algo que la gente corriente pueda hacer. Peter tenía motivos para sospechar que era porque no era ni inteligente ni ambicioso, ni lo suficientemente real. El coraje para traicionar a sus amigos se convirtió en la más destacada de todas sus cualidades, por lo que el sombrero seleccionador lo seleccionó. No es tanto que sea el más adecuado para Gryffindor, sino que es demasiado inadecuado para las otras tres casas. De todos modos, en el fondo de su corazón, se sentía un poco culpable por los poter, por lo que inconscientemente consideraba vivir como un ratón como una forma de darse un capricho. Aunque el castigo para uno mismo es mucho mejor que ocuparse en Azkaban, no es como encerrarse en otro tipo de jaula. El hecho de que Sirius Black viniera de buscar venganza lo había puesto ansioso durante mucho tiempo. Sabía que ese tipo era un loco y que era el más poderoso entre los cuatro, como el único que sabía la verdad. No pude evitar venir. Incluso pensó en si debería dejar a la familia Weasley y Weasley de nuevo, pero después de pensarlo detenidamente, se dio cuenta de que, aunque el mundo era grande, como traidor, no tenía ningún lugar al que escapar. Mientras vuelva a aparecer en forma humana, no importa a cuántas personas pueda engañar con sus dulces palabras, todavía no podrá evitar una pregunta. ¿Por qué nunca se ha atrevido a aparecer? Obviamente, no pudo responder a esta pregunta. En cuanto a los ex-mortífagos, no se atrevió a pedir ayuda, porque no estaba en el mismo camino que ellos desde el principio hasta el final. Solo se entregó a Voldemort por su cobardía. Como todos sabemos, los capitulacionistas son impopulares en ambos lados. Peter no estaba seguro de si los mortífagos que todavía estaban allí lo venderían y los usarían como una herramienta para aclarar sus propias sospechas cuando Voldemort perdiera el poder. Lo único que podía consolarlo era que las defensas del Ministerio de Magia y Hogwarts estaban muy completas, y es posible que Black no pudiera entrar. Además, leyendo el periódico, el Ministerio de Magia había emitido una orden de asesinato para Black. Permitiendo que los magos lo vean. Luego usa la maldición de la muerte. Después de pensarlo, después de que Peter descubrió que no tenía salida, solo pudo quedarse con Ron Wesley, esperando que los guardias del Ministerio de Magia y la defensa de Hogwarts fueran más fuertes y mataran a Black tan pronto como lo viera. Si eso no funciona, realmente no tiene más remedio que huir e intentar encontrar a Voldemort. De lo contrario, incluso si se convierte en un ratón y se esconde en las alcantarillas, Black puede usar el hechizo de rastreo para encontrarlo. Afortunadamente, las cosas estuvieron tranquilas en Hogwarts por un tiempo, Black parecía haber dejado de intentarlo después de no poder pasar el retrato, y nunca volvió a aparecer, lo que lo alivió un poco. Hoy, su pequeño maestro decidió llevarlo al campo de Kidditch para relajarse y mantenerse alejado del gran gato pelirrojo. Estuvo de acuerdo con esta decisión con ambas manos y pies. No sabía por qué, pero el gato roto seguía mirándolo y mordiéndolo. Si no hubiera estado preocupado por quedar expuesto, se habría transformado en su forma original. Metió el gato en la estufa de la cocina. Por desgracia, Kidditch, ¿qué tiene de divertido esta basura? Es peligroso y caro, simplemente sal y relájate. Justo cuando Harry Potter estaba volando en el cielo con su saeta de fuego, Peter Pettigrew asomó la cabeza del bolsillo de Ron. Al final, era mejor no mirarlo, pero esa mirada casi hizo que su corazón se detuviera. En un balcón muy por encima del campo de Kidditch, un gato pelirrojo yacía junto a un gran perro negro. El gato y el perro estaban perezosamente tomando el sol, viendo el partido de Kidditch con los otros pequeños magos. Maldita sea, sabía que algo andaba mal con ese gato. Peter Pettigrew gritó en su corazón. Estaba tan asustado que inmediatamente lo guardó en el bolsillo de Ron, confundiéndolo un poco. Ron miró a su alrededor con sospecha y luego vio al gato de Hermione a su lado. Pobre Bambam, esa bestia lo asustó. Si fuera normal, definitivamente tendría otra pelea con Hermione, pero Hermione no se sentó con él. Y aunque vino a ver el partido hoy, se puso un sombrero y una bufanda y se abrigó bien. En serio, una persona se sentó. En la esquina. Al ver que ella era así, Ron no podía seguir discutiendo con ella, ¿verdad? Él es simplemente emocionalmente inteligente. Bajo, pero no un maestro del apalancamiento. Ron suspiró, luego sacó de su bolsillo el regalo de disculpa de Hermione, la botella de tónico para ratas, sacó una pastilla y la arrojó en su bolsillo. Come, te ayudaré a bañarte cuando regreses, en ese momento, Harry montó la saeta de fuego y comenzó a cargar hacia la snitch dorada. Ron volvió a guardarlo en su bolsillo y luego, junto con los compañeros de clase que lo rodeaban, saludaron a gritos a Gryffindor. El regreso triunfal de Gryffindor puso de buen humor tanto a Harry como a Ron. Al celebrar en la sala común, los dos compartieron la comida que Fred y George habían robado de la cocina, así como tres puñados de cerveza de mantequilla que guardaba en la escoba. Y lo discutimos seriamente por un tiempo. Creo que hicimos algo mal Harry finalmente se dio cuenta. Ahora que lo pienso, nadie me daría una escoba tan cara sin ningún motivo, y no puedes permitir que alguien me la dé. El gato es lo suficientemente inteligente como para saber qué ratones comerse y cuáles no. Ron miró hacia la esquina de la sala común. De hecho, en la atmósfera festiva, Hermione, que estaba leyendo un libro con gafas puestas, parecía tan fuera de lugar, incluso un poco desolada. También se mostró un poco bondadoso. Tal vez tengas razón, amigo. De hecho, cuando fui a Egipto, usé el dinero de bolsillo que me dio mi padre para comprar un par de aretes de escarabajo de oro, entonces, ¿a qué estás esperando? Preguntó Harry, vamos a disculparnos juntos. Busquemos algunos temas de los que hablar primero, como si nada hubiera pasado. Cuando el ambiente sea mejor y no sea tan vergonzoso, nos disculparemos de nuevo. Depende de usted, hombre. Ron estuvo de acuerdo y corrió escaleras arriba. Pero cuando Ron volvió a correr escaleras abajo, Harry no vio el par de aretes de escarabajo dorados de los que hablaba en sus manos, sino una sábana ensangrentada y la mano que sostenía unos cuantos pelos de gato pelirrojo. Esto es realmente problemático, al escuchar el rugido de Ron que resonó por todo el salón, Harry no supo qué hacer a continuación. Capítulo 220. Perfectamente escalonado después de cumplir su último deseo, Black decidió irse esta noche para completar su gran plan. Sabía que los pequeños leones de Gryffindor definitivamente celebrarían después de ganar, y tal vez beberían cerveza de mantequilla, tal como lo hicieron Neil y James en ese entonces. Para cuando los niños hubieran agotado toda su energía en los juegos de Kidich y los banquetes de celebración, y bebieran cerveza, ya estarían profundamente dormidos por la noche y nadie se habría encontrado en su sala común. Entra rápidamente a la sala común, luego encuentra el dormitorio de Ron con la ayuda de Crocsang si luego mata a la rata, pan comido, no. Su plan original era matar a la rata, gritar en la sala común de Gryffindor, cortar la rata en pedazos frente a todos y luego esperar a que el Ministerio de Magia lo arrestara, pero ahora dudó de nuevo. Por la información que había conocido recientemente, se enteró de que su ahijado no vivía bien en la casa de su tío, e incluso sufrió muchos abusos como hambre, trabajo pesado y la negativa al permitirle ir a Oxmeade. Esto lo hizo sentir muy incómodo. ¿No puedo adoptarlo? La idea apareció por primera vez en su mente y se arraigó tan profundamente que nunca pudo olvidarla. Pensándolo bien, mientras no caigan en manos de ese tipo Snape, todos deberían al menos escuchar su propia defensa, ¿verdad? Pero si todavía me quedo en la torre después de matar a Peter, me temo que alguien involuntariamente me maldecirá cuando me vea por primera vez, y entonces no habrá ninguna posibilidad. Después de pensarlo, a Sirius finalmente se le ocurrió una solución que no era una solución. Después de asesinar con éxito a Peter, usó palabras mágicas para dejarle un mensaje a Dumbledore en la sala común. Lo esperaré a donde va Moonsafe hace todos los meses, director. En este caso, Dumbledore no sabe acerca de Shrieking Shack? Y los de afuera no tienen idea de lo que están hablando. Perfecto. Después de sacar el papel de la contraseña de los arbustos, Black que lo escondió entre los pliegues de su cuello. Originalmente, este pliegue no debería existir, pero he estado comiendo y durmiendo por un tiempo. La vida es tan buena que siente que ha engordado. Entonces y siete no, después de que termine la venganza, debo viajar alrededor del mundo para perder esta grasa, luego ir a casa durante las vacaciones y llevarme a barrio de regreso, con una hermosa visión del futuro, una vez más robó la vieja varita de Locard, se la llevó a la boca y luego se metió en el softando de Oneiduques mientras se proyectaba la película. Sin embargo, tan pronto como entró en el pasadizo secreto, descubrió que algo andaba mal. Porque aquí había dos olores más de extraños. Cuando vino a confirmar el estado de este pasaje secreto el año pasado, nadie había atravesado todavía este pasaje secreto, por lo que no había ningún olor. Pero ahora, hay olores de cuatro personas en este pasaje secreto. Uno de ellos es el mío. Uno de Harry Potter y dos que olían muy frescos, y hace solo unas horas. Black que de repente dudó. ¿Es realmente seguro este pasaje secreto? Afortunadamente, las dos huellas frescas no se parecían a las de un adulto. A juzgar por el tamaño, aún deberían ser estudiantes. Además del olor de esas dos personas, también había un sutil olor a cerveza y dulces en el aire. Si adiviné correctamente, un estudiante debería haberse colado en Oneiduques y comprarle dulces y vino al comerciante. No puedo decir que el dueño de Oneiduques, con sus cejas pobladas y ojos grandes, haría tal cosa en secreto. Además, parecía que los ladrones tenían sucesores, y no fue solo su ahijado quien descubrió este pasaje secreto. Black que descubrió accidentalmente otra transacción secreta, pero no le importó mucho. Solo sabía que el pasaje secreto estaba seguro por el momento. Aunque no sabía quién era, Black supuso que los dos estudiantes debían ser Gryffindors, porque solo los Gryffindors no revelarían el secreto que conocían incluso si supieran que un asesino se había colado por el pasadizo secreto que Dow le dijo al director. Black que se escabulló por todo el pasillo secreto, y solo cuando llegó al final de las escaleras volvió a su forma humana. Levantó su varita y el papel de la contraseña, y calculó el tiempo en su mente. Todavía deberían ser alrededor de las nueve de la noche y los estudiantes apenas comenzaban a irse a la cama uno tras otro, por lo que tuvo que esperar un poco más. Black que simplemente se sentó en la oscuridad, repitiendo constantemente su plan en su mente y al mismo tiempo dejando que el fuego de la venganza en su pecho ardiese cada vez más fuerte. No fue hasta que el campanario tocó la campana de medianoche que de repente se sentó. Los escalones. Paso a paso hacia la estatua de salida. La voluntad de venganza de Black que no es inestable, pero las cosas en el mundo a menudo no dependen de la voluntad humana. Justo cuando Black corría hacia la torre de Gryffindor, Peter Pettigrew apareció en el puente que conducía a las afueras de Hogwarts. Estaba realmente asustado. Cuando vio a Croxanx y Sirius durante el día mientras estaban sentados juntos, se dio cuenta de que algo andaba mal. Después de regresar a la torre de Gryffindor, de manera decisiva y rápida creó la ilusión de ser devorado por un gato y escapó de Ron. Aunque le hacía sentir algo incómodo estar lejos del lugar que podía proporcionarle calor y comida. Me sentí un poco reacio a rendirme, pero cuando el asunto llegó a un punto crítico, la vida era más importante. Si Sirius ha sobornado a Croxanx, entonces le resultará muy fácil obtener una manera de ingresar a Gryffindor. En otras palabras, Sirius puede matarlo y entrar en cualquier momento, por lo que aún es mejor escapar lo antes posible. Posible. Hay que decir que, aunque Peter no es bueno lanzando hechizos, vuelo, deportes o tareas, incluso cuando es un mal tipo, no es lo suficientemente cruel o cruel, y difícilmente se puede ver a Tianque brillar. Pero cuando se trata de juicio formal, su sensación de crisis y su capacidad para hacer cola siguen siendo muy fuertes. Siempre podía confiar en el instinto para determinar qué lado era más fuerte, por lo que cuando Dumbledore todavía era famoso, desertó decisivamente y se pasó a Voldemort. Los hechos también han demostrado que Dumbledore no puede garantizar la seguridad de todo el personal de la Orden del Fénix, y la resistencia del Ministerio de Magia se ha vuelto cada vez más frágil después de la muerte de los magos que experimentaron la rebelión de Grindelwald. A medida que pasa el tiempo, el poder sólo hará que Voldemort, que ha obtenido la inmortalidad, sea cada vez más fuerte, mientras que Dumbledore se hace cada vez más viejo. Las familias que apoyaban a Voldemort eran cada vez más altas y ricas, mientras que quienes se oponían a él fueron asesinados uno por uno. Más importante aún, incluso si atrapan al mortífago, siempre que renuncie a la resistencia, el Ministerio de Magia sólo puede capturarlo en Azkaban. Voldemort lo rescatará tarde o temprano, pero la gente de la Orden del Fénix caerá. En manos de Voldemort, la muerte es inevitable. Dices, Peter, que se preocupa tanto por su propia vida, ¿por qué se pondría en una situación peligrosa en la que podría morir en cualquier momento? Peter lo había descubierto todo, pero ¿quién hubiera pensado que un simple bebé podría derrotar a Voldemort? Las cosas son impermanentes.